tengo el talento para mejorar 21 40 zorronovelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreón ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 21 tuyo gujin lo tomó y escaneó la maleta con su poder mental inmediatamente sintió la rica energía espiritual después de confirmar el número lo puso en el anillo espacial y miró a lu yu lu yu abrió la boca en silencio cuando sus ojos distraídos se encontraron con los ojos tranquilos y profundos de gujin se despertó de inmediato soportó el dolor desgarrador y sacó una gran cantidad de piedras espirituales del anillo espacial con su mente no tengo suficiente ahora ya casi está lu yu cuyas manos aún sangraban y cuyo cuello estaba ligeramente perforado por la punta de la espada dijo con amargura m m m gujin arqueó las cejas y no habló pero hizo que lu yu sintiera el aliento de la muerte no hay manera ahora la otra persona no sólo te ha puesto la espada en el cuello sino que ya te la ha clavado cómo no va a tener miedo chen 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 préstamelo primero y devuélvemelo después al ver el rostro pálido de lu yu y las manos ensangrentadas que estaban casi cortadas esta apariencia miserable chen chen realmente no pudo negarse ojeó el anillo espacial y simplemente inventó el número chistoso gujin tomó la piedra espiritual del suelo y la espada larga dejó el cuello de lu yu un rastro de sangre salpicó y luego lu yu lo detuvo de inmediato con su energía espiritual y al mismo tiempo detuvo el sangrado en su mano desafortunadamente la pérdida excesiva de sangre todavía lo hacía temblar incluso cuando estaba de pie no quería perder sangre pero la espada de gujin todavía estaba en su cuello en ese momento se atrevería a movilizar su energía espiritual para detener la hemorragia y si la otra parte pensaba que quería resistirse gujin obtuvo una cosecha satisfactoria ignoró a uno que estaba demasiado asustado y revoloteaba en el viento y al otro que estaba gravemente herido y sangraba y estaba a punto de caer la antigua espada de bronce desenvainada no estaba manchada de sangre y colgaba casualmente a su costado abrió el abanico plegable de un golpe y se fue temblando de repente sintió que era muy adecuado para él usar esa túnica negra hoy por lo general su vestimenta es bastante complicada principalmente por el problema de esta época la corriente principal sigue siendo la misma que antes la mayoría de ellas son prendas modernas pero no es raro ver en la calle túnicas confuciana a sanfú vestidos de palacio faldas song armaduras capas etcétera incluso en algunos banquetes de la ciudad mágica se pueden ver elegantes caballeros y elegantes jóvenes con trajes antiguos bebiendo y hablando lo cual es normal entonces gujin a veces usa ropa moderna porque está acostumbrado y a veces quiere usar ropa antigua como hoy porque siente que hoy es un buen momento en resumen simplemente hace lo que quiere después de regresar a casa después de contar felizmente 19,000 piedras espirituales primarias gujin se recostó cómodamente en una mecedora bebiéndote y sacó su cerebro espiritual para buscar los dibujos de formación que se pueden comprar los casi mil que faltan se deben a que cuando regresó pasó por el pabellón de artefactos antiguos pagó el resto y de paso vació el pabellón de artefactos antiguos hay muchos lugares en la ciudad mágica que venden dibujos de formaciones y hay tiendas y pabellones un poco más famosos aquellos que cuentan con el apoyo de grandes fuerzas pueden ver los rastros de las formaciones de alto nivel por supuesto la mayoría de los dibujos de formaciones de alto nivel que se pueden vender son inútiles aquellos que realmente tienen un fuerte poder de ataque o defensa y mucho menos dibujos de formación de alto nivel incluso los dibujos de formación de alto nivel serán atesorados y no se venderán casualmente el objetivo principal de gujin sigue siendo la formación primaria e intermedia ahora puede usar su poder espiritual para guiar la energía espiritual del cielo y la tierra dibujar runas y establecer formaciones por lo que la formación primaria debería poder organizarse en cuanto al nivel intermedio no lo sabe porque nunca ha intentado grabar las runas de la formación intermedia debido a que el papel ya no puede llevar las runas de la formación intermedia debe hacerse con piedras espirituales pero antes era pobre y sólo tenía esas 10 o más piedras espirituales sobre él e incluso antes del duelo de hoy sólo le quedaba una cómo pudo llevarse un mes de comida para probarlo pero ahora es diferente casi 20 mil piedras espirituales son suficientes para que lo intente gujin que tiene una gran cantidad de piedras espirituales en la mano parece un descendiente de una familia o secta superior mira las deslumbrantes páginas de introducción y se siente confiado pero hace clic en una tienda llamada treasure pavilion y ve una daga de arma espiritual de nivel superior que cuesta 110 mil piedras espirituales de alto nivel en la página de inicio hace clic silenciosamente en el filtro y sólo mira las formaciones primarias e intermedias de hecho pasó de no tener dinero a ser rico un joven como chen shen que no tiene educación ni habilidad puede fácilmente sacar más de 10 mil piedras espirituales primarias sus piedras espirituales no son nada en comparación con los descendientes de esas grandes fuerzas reales debido a que chen shen sólo está en el cuarto nivel de refinamiento corporal definitivamente no es muy valorado por su familia y es aún más incomparable con aquellos que son considerados descendientes centrales pero una persona así puede sacar más de 10 mil piedras espirituales todavía queda un largo camino por recorrer gujín suspiró y comenzó a explorar las formaciones primarias e intermedias en cuanto a la cantidad de formaciones son realmente innumerables si nos fijamos en las formaciones principales hay docenas de ellas en la página de inicio y más de una página las formaciones se dividen principalmente en categorías auxiliares ofensivas y defensivas entre ellos se puede decir que el número de categorías auxiliares es el más grande especialmente las formaciones utilizadas en la vida en la era actual la energía espiritual ha reemplazado básicamente a todas las fuentes de energía cuando las personas utilizan elementos que requieren energía en su vida diaria se producen formaciones hay formaciones de iluminación que absorben energía espiritual y la convierten en luz en las luces formaciones de poder espiritual en los motores de transporte formaciones de soplado en los secadores de pelo etcétera estas son formaciones extremadamente básicas utilizadas en la vida diaria incluso la gente común puede acceder a ellas y el precio es relativamente barato desde docenas hasta cientos de piedras espirituales primarias luego hay algunos niveles para practicantes principalmente para maestros de formación los tipos de ataque más comunes son la formación de llama la formación de cuchillas de viento la formación de tierra etcétera que se consideran las formaciones primarias más básicas en la categoría elemental y los intermedios son la formación de llamas explosivas la formación de huracanes la formación de loes etcétera las capacidades de ataque a transformaciones son muy buenas para una matriz de fuego lu yu un cultivador en el reino de nutrición ki necesita evitar su borde acilado o concentrar toda su fuerza en sus garras para resistirlo si lo golpean por error sufrirá heridas graves además de los dibujos de matriz hay muchos dispositivos de matriz listos para usar para la venta como talismanes de matriz de fuego y talismanes de matriz de palas de viento estos talismanes se pueden utilizar incluso si no eres un maestro de matriz si sólo necesitas guiar la energía espiritual muchos cultivadores prepararán algunos talismanes de matriz para emergencias y los más avanzados prepararán talismanes de matriz para matrices intermedias incluso los talismanes de la matriz primaria no son baratos por ejemplo el talismán de la matriz de fuego se vende por 100 piedras espirituales primarias lo que equivale a la comida de la gente común durante varios años además es un consumible aunque es bastante poderoso en el ámbito de la nutrición del ki básicamente sólo se puede usar como distracción porque lleva tiempo guiar la energía espiritual para activar la matriz incluso si el tiempo es corto para un cultivador en el reino de nutrición ki que puede alcanzar 100 metros de distancia con un solo pensamiento incluso un corto tiempo es suficiente para decidir muchas cosas a menos que utilice un cañón de mapas de cobertura este también es el modo de ataque de la mayoría de los maestros de matrices pero lo hacen ellos mismos lo que requiere tiempo y energía y el costo no es demasiado alto pero aquellos que no son maestros del arsenal pero luchan así deben ser gente rica y cada batalla es un desperdicio de dinero la formación de fuego primario es buena y mil piedras espirituales primarias son aceptables la formación intermedia es aún mejor y las 10 mil piedras espirituales primarias para la formación explosiva también valen la pena si el efecto de ataque grupal de la formación de huracán intermedia es muy bueno la formación de lo es intermedia también es buena y el efecto de restringir al enemigo en esta formación de laberinto intermedia es realmente bueno no es de extrañar que cueste 15,000 piedras espirituales primarias ¿eh? ¿esta formación intermedia en realidad requiere 20 mil piedras espirituales primarias? parece que también es muy buena entre las formaciones intermedias espejismo formación psicodélica los ojos de Gujin pasaron de la formación primaria más básica admirando todo el camino hasta la formación intermedia y luego de la formación intermedia que pudo comprar a la formación intermedia que le permitió regresar al nivel de la realidad por desgracia, que lástima, cuesta 20 mil piedras espirituales primarias Gujin suspiró y negó con la cabeza tomó la taza de té y tomó un sorbo después de satisfacer su curiosidad Gujin regresó a la realidad y eligió la formación en función de sus necesidades personales y su poder adquisitivo en primer lugar, en términos de poder de ataque frente al reino de entrenamiento físico ordinario básicamente puede suprimirlo con fuerza pura y esgrima inexperta incluso si se trata del reino de nutrición de Ki no es un gran problema usar la llama dorada del corazón el aliento brillante y abrasador de la llama dorada puede romper fácilmente el poder espiritual condensado en la mano del UYU y es obvio que el poder de ataque no es malo en términos de defensa, la capacidad defensiva actual de su skin no es mala después de superar el límite esta noche, puede haber una gran mejora y nunca ha sido el tipo de persona que espera poder bloquear al enemigo cuando lo golpea en cambio, lo mejor para el enemigo es no tocarlo en absoluto e incluso ser derrotado por él sin saber lo que está sucediendo por supuesto, hay una diferencia entre las ideas y la realidad cuando sea necesario preparar una formación defensiva o un arma espiritual no será hipócrita por último, está la categoría auxiliar si hay una formación para confundir al enemigo por supuesto, puede ejercer mejor su fuerza pero en términos relativos, el nivel de este tipo de formación no es básicamente bajo y el precio no es barato y el proceso de producción también es relativamente complicado él, un laico que ni siquiera ha tocado los dibujos de la formación primaria lo desafió, lo que parece un poco demasiado ambicioso después de un momento, Gujin tomó una decisión recientemente, he estado practicando la pintura de runas de matriz de fuego primero compraré una matriz de fuego elemental barata para practicar cuando la pintura de la matriz elemental esté casi dominada comenzaré a intentar grabar las runas de la matriz intermedia en la piedra espiritual si el proceso va bien, compraré el conjunto intermedio si no va tan bien, por ahora me centraré en el conjunto elemental la razón principal es que todavía tiene tiempo le llevará algún tiempo mejorar la piel, la carne y los huesos de su cuerpo luego, tiene que prepararse para mejorar algunas partes que mejoren el ataque básicamente, está listo para salir de caza durante este período de tiempo, puede intentar ver qué nivel ha alcanzado su habilidad y hacer una mejor elección de hecho, no importa qué dibujos de matriz compre, no se desperdiciarán una vez que los aprenda, tendrán valor es sólo que su existencia es más adecuada para el presente y puede desempeñar el papel más importante entonces compra la formación de fuego el poder de ataque no es débil, equivalente a un ataque de máxima potencia en el reino de cultivo de ki ordinario y también hay un efecto de explosión, que se considera un ataque grupal incidental después de que Gujin haga clic para comprar, alguien le entregará la mercancía en la puerta y podrá pagar en ese momento después de comprar su primer plano de formación, Gujin continuó dibujando las runas de formación elementales todavía runas de fuego, y fueron estas runas las que se organizaron y combinaron para formar una formación misteriosa y poderosa después de empezar, Gujin ahora es cada vez más competente en guiar la energía espiritual del cielo y la tierra con su poder mental aunque sus manos todavía se sienten menos espirituales aquellos que tienen talento en las formaciones se sentirán avergonzados cuando lo vean pasó el tiempo y, después de practicar el dibujo de runas durante unas horas Gujin dejó el bolígrafo y se tumbó en la mecedora del patio la antigua espada de bronce se dejó a un lado con indiferencia y agitó su abanico plegable sin parar finalmente, llegó la madrugada y se actualizaron los horarios de actualización Gujin inmediatamente dio una orden sin dudarlo mejora tu apariencia después de que se emitió esta orden, Gujin se sintió inexplicablemente incómodo pensando en qué pasaría si la dirección de la actualización de la piel realmente se desviara algunas imágenes mágicas aparecieron en su mente, como rebotes, apretones y agua saliendo afortunadamente, la energía creciente interrumpió sus pensamientos y barrió la piel como un tsunami causando estragos la piel, que había sido extremadamente dura y elástica después de tres mejoras se sintió ligeramente desgarrada nuevamente este sentimiento continuó profundizándose y, finalmente, aparecieron innumerables pequeñas grietas en las capas profundas de la piel que eran invisibles a simple vista y luego fueron reparadas instantáneamente por la enorme energía la piel cambió inexplicablemente durante el desgarro, la reparación y la repetición finalmente, la energía disminuyó gradualmente y Gujin observó las propiedades de la piel después de la actualización después de una mirada, su mente se tranquilizó piel, transparencia más 3, jingua más 1 jingua? Gujin sintió un poco de curiosidad cuando vio esta característica y fue difícil decir qué efecto tenía a partir del significado literal al levantar el brazo y mirarlo, de repente sintió que la luz lo cegaba por supuesto, esto es sólo una exageración, pero su piel está realmente radiante su piel, ya clara, transparente e impecable, ahora está rodeada por una capa de luz brumosa que es como niebla, pero es como un aire de hadas que hace que la gente lo mire de reojo Gujin no pudo evitar poner los ojos en blanco realmente será tan deslumbrante como una gran bombilla donde quiera que vaya en el futuro tomando la antigua espada de bronce que estaba a su lado decidió tocar una canción de Dongfenpo para calmar su mente primero la punta de la espada cayó y Gujin quedó atónito antes de comenzar a tirar porque la punta de la espada no tocó la piel en absoluto, sino que fue bloqueada por la luz brumosa 8.000 kilogramos de fuerza, intactos luego, Gujin continuó aumentando su fuerza cuando su piel mejoró para superar el primer límite avanzó al tercer nivel de refinamiento corporal como si fuera algo natural el avance más el aumento de fuerza gracias a la mejora de la piel ahora tiene 12.000 kilogramos de fuerza esto ha superado a los practicantes extremos ordinarios de refinamiento corporal del noveno nivel ¿qué significa el concepto de 12.000 kilogramos de fuerza? sin duda, es comparable a la fuerza del elefante salvaje una fuerza tan aterradora presionó el fino filo de la espada el poder destructivo es aún más asombroso pero lo que es más sorprendente es que Gujin vio que el filo de la espada finalmente no se movió en absoluto sino que sólo avanzó un poco, como la luz de la niebla reflejada en el filo de la espada esta defensa es demasiado fuerte Gujin no pudo evitar exclamar cuando usó 12.000 kilogramos de fuerza para cortar con un movimiento de la espada colapso bajo la explosión instantánea, sólo atravesó un tercio de la luz y cuando el filo de la espada se agotó, la luz comenzó a recuperarse esta espada básicamente representa toda la fuerza actual de Gujin y también significa el poder de ataque más fuerte de un practicante extremo de entrenamiento físico de noveno nivel ordinario y tiene que practicar un arma al nivel de introducción como la esgrima de Gujin pero todavía sólo puede romper un tercio del brillo emitido por su piel Tsk Tsk, esto es realmente brillante Gujin suspiró después de estudiar la percepción del poder mental Gujin también comprendió las características generales de Jingwa las características de Jingwa son semipasivas, al igual que Qingming puede controlar si lo activa o no cuando se enfrenta a un ataque, se resistirá automáticamente por supuesto, también puede suprimir esta reacción instintiva básicamente, controlarlo a voluntad y el Jingwang, que parece una neblina está formado por capas de películas extremadamente finas aunque cada capa es delgada, su defensa es extremadamente fuerte hay seis capas de película y el ataque con una fuerza de 12.000 kilogramos sólo puede romper dos capas Gujin, que siempre había estado preocupado por la mejora de la apariencia temiendo que se desviara si no tenía cuidado sonrió muy feliz en este momento afortunadamente, no pesa 200 libras después de ser feliz, comenzó a practicar todos los días captando las consecuencias de la actualización para practicar el método de culturismo y, al mismo tiempo consolidar el reino del tercer nivel que acababa de atravesar cuando llegó al extremo, arrastró su cuerpo para tomar una ducha y acostarse al día siguiente, de cara al sol, practicó y fue a la escuela Gujin, que estaba radiante, era más capaz de atraer abejas y mariposas en el camino cuando llegó a la escuela las miradas de todos parecieron atraídas y todos se dirigieron hacia un lado y luego se alejaron al unísono y no hubo una discusión habitual a Gujin no le importó mucho su reacción después de ver que los atributos de la piel no sólo no se desviaron sino que tomaron un camino suave Gujin se sintió reconfortado pero luego comenzó a desear tener músculos nuevamente me pregunto qué pasará después de que se mejoren los músculos espero que no sea una maniobra expansionista no tiene ningún interés en convertirse en gobernador cuando Gujin se fue agitando su abanico plegable la atmósfera tranquila explotó de repente y la discusión fue interminable la discusión giraba en torno a que Gujin aceptó la apuesta del UYU de 20.000 piedras espirituales ayer para obtener la calificación del desafío y derrotar al reino yanqui con la espada de segundo nivel del refinamiento corporal si la derrota de Gujin a Chen Chen antes fue una señal de que el material de desecho y el barro de repente dejaron de estar podridos y parecían un poco duros esta vez realmente causó sensación incluso si el protagonista del incidente no fuera Gujin la noticia se difundiría ampliamente y causaría mucha discusión porque luchar entre niveles es una etiqueta para muchos genios y la situación del reino de refinamiento corporal luchando entre niveles contra el reino yanqui es relativamente común pero la mayoría de ellos son el extremo del noveno nivel del refinamiento del cuerpo que derrota la etapa inicial del yanqui y como máximo el octavo nivel del refinamiento del cuerpo derrota la etapa inicial del yanqui es realmente raro ver una brecha más grande generalmente aquellos que pueden reportar tal récord son sin duda genios con los que muchos estudiantes están familiarizados ¿y qué pasa con Gujin? la espada extrema de segundo nivel derrotó al reino yanqui incluso si Luyu está en la etapa inicial del yanqui pero la brecha es realmente lo suficientemente grande ¿entonces Gujin será un genio de primer nivel? ¿o incluso un genio de un nivel asombroso? no lo pueden creer estas personas tienen básicamente su propio halo y son extremadamente deslumbrantes no pueden creer que la basura de la que una vez se burlaron y despreciaron de repente se convierta en las personas a las que deben admirar esta sensación de disparidad es demasiado grande demasiado directa y demasiado frustrante Gujin entró en el salón esta vez, los ojos a su alrededor tenían curiosidad pero la reprimieron no se atrevieron a mirarlo descaradamente querían acercarse para hablar con él por curiosidad pero dudaban dudó un momento antes porque no podía soltar su rostro por un rato ahora dudaba porque estaba realmente asustado tenían miedo de enfadar a Gujin y meterse en problemas todavía recordaban como se burlaron de Gujin al principio ahora que Gujin puede derrotar al reino yanqui con una espada son solo bienes casuales para Gujin Gujin también está feliz de estar en silencio sonó la campana profunda y melodiosa y Zantin entró en el salón a tiempo esta vez, obviamente se quedó mirando a Gujin por un momento luego apartó la mirada y comenzó la conferencia de hoy de hecho, Zantin también se sorprendió Gujin ha cambiado demasiado en los últimos tiempos es suficiente para sorprender a la gente que su nivel de cultivo haya pasado de ser un nivel bajo al tercer nivel actual de refinamiento corporal en un corto periodo de tiempo sin mencionar que derrotó al reino yanqui con una espada en el segundo nivel de refinamiento corporal Zantin sabía que aquellos que podían producir resultados comparables eran al menos increíblemente talentosos ellos fueron verdaderamente favorecidos por el cielo y no morirían jóvenes definitivamente serían los reyes de una región en el futuro vio este potencial en Gujin en ese momento cuanto deseaba acoger a Gujin ahora pero desafortunadamente, sabía que era demasiado tarde con el talento que Gujin mostró ya era lo suficientemente deslumbrante podría atraer la atención de los altos mandos en la ciudad mágica, el trato a los genios era completamente diferente al de otras ciudades si un genio aparecía en otras ciudades muchas fuerzas hacían todo lo posible para conquistarlo y varias fuerzas luchaban abierta y encubiertamente compitiendo entre sí e incluso cuando no podían conseguirlo se deshacían de él y no dejaban que otros lo consiguieran pero en la ciudad mágica la existencia de genios era bastante especial cuanto más genios había, menos gente se atrevía a luchar por ellos no es que no quisieran sino que no se atrevieron porque para la ciudad mágica cada genio era el futuro y les dieron a los genios un estatus muy especial dándoles una gran libertad pero también fueron extremadamente ignorados como no hay otro poder mayor para cultivar genios todo tipo de tesoros naturales elixires, libros de artes marciales, etc se les da lo mejor y se los cuida con esmero la forma en que Demon City trata a los genios es dándoles un mundo vasto para que puedan crecer libremente hay personas que soportan cualquier presión y tú puedes simplemente ser talentoso en cuanto a los recursos de cultivo no hay excepciones en Demon City si los quieres puedes canjearlos por méritos militares bajo todo tipo de singularidad los genios que crezcan en Demon City serán estrellas deslumbrantes por más tiempo que puedan brillar al menos han sido deslumbrantes ahora Gujin sin duda ha entrado en este tratamiento especial esas familias nunca se atreverán a ganarse a Gujin incluso si algunas ramas de las principales fuerzas de Demon City se atienen a esta regla porque saben que si realmente lo violan el que controla ciudad demonio realmente matará gente por supuesto si un genio quiere encontrar un patrocinador y un buen lugar donde refrescarse espera poder tener recursos ilimitados y ascender a la prominencia sin trabajar duro para acumular méritos militares si, vete inmediatamente y nunca más seas una persona de este lugar de ahora en adelante esta situación ya ha ocurrido antes pero es poco frecuente porque las personas que crecen bajo el muro de la muerte independientemente del género siempre son valientes el estado de ánimo de Zantin es complicado aunque parece normal y sus lecciones son claras Gujin lo notó porque las ideas extensas que le había traído en el pasado se habían ido después de clase Gujin se fue directamente sin prestar atención a las miradas que lo rodeaban llegó al pabellón de libros esta vez no entró sino que se sentó casualmente en la piedra azul debajo del bambú y sacó Kendo para leer de hecho había memorizado completamente el libro una hora después de tomarlo prestado pero aún así lo sacaba todos los días para leerlo con la esperanza de obtener nuevos conocimientos de él para romper esa barrera que se iniciara en el manejo de la espada algo que no conocía aunque la barrera todavía era vaga y esquiva su habilidad con la espada seguía mejorando todo el tiempo tal velocidad de progreso hizo que el anciano que estaba a cargo del pabellón de libros prestara atención sintiendo que había otro genio asombroso en el manejo de la espada y este parecía un poco diferente su espada tenía encanto cuando las luces se encendieron la espada larga de Gujin colgaba a su lado agitando su abanico plegable y se fue con gracia de regreso a casa después de cenar sentado en una mecedora en el patio tomándote y leyendo esperando la llegada de la madrugada para él hoy en día la madrugada de cada noche es sin duda el momento que más espera cuando llega ese momento representa una oportunidad de transformación el viento de la madrugada era un poco frío pero Gujin no podía sentirlo vio la cantidad de mejoras que se habían restaurado e inmediatamente dio una orden músculos mejora estallido Gujin sintió que su cuerpo que yacía despreocupadamente en la mecedora de repente se sintió tirado y tenso todo su cuerpo pareció ponerse rígido en un instante y sus extremidades se retorcieron de forma antinatural grieta el sonido de ser retorcido al extremo y a punto de romperse hizo que la gente se sintiera espeluznante y Gujin que estaba consciente de la condición física con su espíritu estaba aún más asustado el sonido del endurecimiento fue tal que sus músculos se tensaron instantáneamente bajo la energía creciente y luego fueron retorcidos por la energía casi como un giro incluso se pueden ver grietas en cada fibra muscular aunque Gujin estaba inmerso en una mente clara en este momento podía sentir el intenso dolor que lo invadía y lo sumergía haciendo que su cuerpo se retorciera instintivamente afortunadamente este proceso no duró mucho cuando los músculos absorbieron la gran cantidad de energía el cuerpo volvió a calmarse y los cambios evidentes se sintieron de inmediato inmediatamente miró el estado actual de los músculos músculos sólidos más uno sólido al ver esta característica Gujin extendió su mano y apretó el puño sintiendo el rugido del poder en su mano como una bestia feroz los músculos eran sólidos y tensos como una cuerda y el arco era como la luna en cualquier momento podría estallar un ataque aterrador además su reino también se abrió paso hasta la mitad de la tercera etapa pero su fuerza aumentó mucho en 3000 kilogramos alcanzando una fuerza de 15000 kilogramos mucho más allá de los practicantes extremos ordinarios del noveno nivel está solo en el tercer nivel imagínense lo aterradora que será su fuerza cuando su piel carne y huesos rompan el límite y esté en el extremo del noveno nivel después de eso Gujin comenzó a practicar el método de forja corporal para templar su cuerpo después de la mejora muscular su velocidad de entrenamiento fue más rápida que antes según la práctica habitual debería ser fácil al principio y difícil en la etapa posterior pero Gujin es todo lo contrario su velocidad de cultivo actual se está volviendo cada vez más aterradora a medida que su cuerpo se actualiza constantemente al principio después de mejorar todavía necesita practicar un poco antes de poder progresar ahora solo con mejorar puede abrirse paso en su reino y luego practicar nuevamente lo beneficiará mucho en los dos días siguientes la vida de Gujin transcurre con mucha tranquilidad y normalidad va a la escuela todos los días practica con la espada en el bosque de bambú del pabellón de libros dibuja talismanes en casa y luego espera la mejora por la noche los dibujos de la formación de fuego primaria que compró también han llegado en los últimos dos días básicamente ha dominado las runas para construir la formación de fuego planea comenzar e intentar configurar formalmente la formación después de que sus músculos superen el límite por la noche la ribera de la ciudad mágica está muy tranquila solo se oye el sonido del oleaje del río al observar la oscura superficie del río bajo el cielo nocturno parece que se esconden innumerables bestias más feroces lo que asusta a la gente cuando llegó la madrugada Gujin que estaba acostado en la mecedora abrió los ojos y pensó en su corazón músculos mejora la primera mejora y la ruptura del límite son las explosiones más feroces en este momento Gujin siente que sus músculos son puestos en la picadora de carne construida con energía y aplastados luego reorganizar y moler nuevamente los músculos se vuelven cada vez más sólidos en este proceso y finalmente los músculos son como dragones enroscados rugiendo majestuosamente la energía disminuyó y los músculos superaron el primer límite Gujin sintió que su cuerpo era como el de una bestia salvaje y no podía esperar a ver los cambios después de la mejora muscular músculos sólido más tres nudo más uno nudo torcido Kiu no le resulta desconocida esta palabra Kiu un pequeño dragón con cuernos como una existencia poderosa en la mitología antigua ahora se ha confirmado la existencia de los dragones mientras exista una ligera relación con ellos no será inusual por ejemplo muchas bestias con sólo una sangre de dragón débil y mixta a menudo tienen una ventaja en el mismo nivel Gujin apretó el puño y lanzó un ataque auge un puñetazo aplastó el vacío y su cuerpo rugió como un dragón malvado y la fuerza majestuosa surgió el aire fue volado directamente y las consecuencias hicieron temblar los corazones de las personas zuf zuf cuando la fuerza del aire aplastante se extendió se levantó un fuerte viento voló polvo y restos de hierba llenaron el cielo cuando todo se calmó Gujin percibió su situación actual en los últimos dos días ha estado practicando y con la mejora de los músculos ha alcanzado el límite del tercer nivel de refinamiento corporal y tiene 20.000 de fuerza y ahora que los músculos han roto el límite el crecimiento logrado realmente supera sus expectativas ahora su reino ha llegado al extremo del cuarto nivel de refinamiento corporal con 260 millones de fuerza una mejora así es realmente aterradora su fuerza solo es ahora más del doble que la del extremo del noveno nivel de refinamiento corporal ahora si se enfrenta a Lu Yu nuevamente incluso si no usa la llama dorada en su corazón probablemente quedará paralizado por su golpe con toda su fuerza auge un pequeño pozo apareció en el suelo y la figura de Gujin desapareció en una ráfaga de viento y apareció a 100 metros de distancia en un instante como un destello la mejora de la fuerza es integral la fuerza de Gujin no solo ha aumentado terriblemente sino que también su velocidad explosión reacción equilibrio coordinación etc. han alcanzado un nivel fuerte antes se enfrentó a Lu Yu y su poder de ataque estaba bendecido por la esgrima y las llamas doradas por lo que no tenía miedo en absoluto pero en términos de velocidad y sensibilidad no era tan bueno como los guerreros en el reino del cultivo de Ki en ese momento si Lu Yu hubiera usado sus habilidades corporales y el aumento de su energía espiritual en ese momento podría haber tenido poder de ataque pero no podría golpear al oponente durante el duelo de repente explotó y sin darle a Lu Yu la oportunidad de reaccionar le paralizó las manos y le estranguló la garganta de vida o muerte de lo contrario el resultado sería difícil de predecir el escenario más probable es que ambos lados hagan su mejor esfuerzo y Gu Jin será atacado por Lu Yu con su velocidad y sólo podrá defenderse pasivamente y a Lu Yu le resultará difícil derrotarlo al final depende de quién no pueda aguantar primero pero ahora es diferente ahora la velocidad física pura de Gu Jin no es inferior a la velocidad de la energía espiritual del reino de cultivo de Ki Ordinario al día siguiente por las bulliciosas calles de la ciudad mágica pasaban vehículos propulsados por energía espiritual las vías del tren colgaban en el cielo y de vez en cuando se podían ver practicantes montados en enormes bestias esta es la calle comercial principal de la ciudad mágica rodeada de edificios altos que reúnen muchas tiendas importantes que venden diversas armas elixires y ejercicios al mismo tiempo aquí también se encuentran muchos departamentos administrativos de la ciudad mágica Gu Yuan caminaba por aquí agitando su abanico plegable y muchas personas que pasaban a su lado revelaban un aura fuerte obviamente los practicantes que iban y venían aquí eran muy fuertes especialmente cuando entró en un edificio administrativo los practicantes que estaban dentro revelaron un poder deprimente y una intención asesina este es el lugar donde la ciudad mágica recibe tareas y gana méritos militares su propósito de venir aquí es recibir tareas la academia estará de vacaciones durante los próximos tres días hay que decir que antes del reino yanqui los preparativos de la academia para ellos todavía son muy laxos entonces Gu Jim siente que su fuerza actual es completamente comparable a la de los practicantes del reino yanqui en lugar de quedarse en casa es mejor aceptar algunas tareas y ganar algunos méritos militares ya había seleccionado la tarea en su cabeza antes de venir estaba allí porque era la primera vez que aceptaba una tarea así que sólo necesitaba registrarse después de completar las formalidades recibió la tarea la tarea consistía en patrullar los suburbios fuera de la ciudad demonio durante tres días era muy simple como máximo se encontraría con bestias feroces y bestias feroces primarias y demonios se recomienda que los practicantes en el reino yanqui lleven a cabo esta tarea las bestias feroces y los demonios primarios son tan poderosos como los practicantes del reino yanqui en términos relativos las bestias feroces y los demonios tienen un físico más fuerte y los practicantes son más flexibles en el uso de la energía espiritual por supuesto no es absoluto por ejemplo la fuerza actual de ujin es completamente la de una bestia feroz con forma humana y hay muchos demonios que son buenos en el uso de la energía después de recibir la tarea su cerebro recibió la información específica de la misma miró el lugar marcado y descubrió que era el desierto al oeste de la ciudad demonio estaba a sólo unos cientos de metros de la frontera de la ciudad demonio había sido limpiada incontables veces las poderosas bestias feroces y los demonios fueron asesinados o expulsados aquellos con un poco de inteligencia no vendrían a buscar la muerte pero todavía hay algunas bestias feroces poco inteligentes y bestias feroces estúpidas que vienen aquí se asignarán tareas a las personas para que patrullen y limpien periódicamente esta tarea es una forma de que muchos practicantes del reino yanqui acumulen méritos militares es segura y sencilla pero un poco problemática y es necesario permanecer en el desierto durante tres días antes de venir gujin había preparado todo y lo había puesto en el anillo espacial tomó el tren hacia el área exterior de la ciudad mágica después de salir de la estación pasó directamente por la formación en la frontera y llegó al desierto toda la enorme ciudad mágica está envuelta en formaciones pero las formaciones suelen estar en alerta y sólo se activarán por completo durante tiempos de guerra así gujin puede entrar y salir en cualquier momento esta es la primera vez en muchos años que gujin sale de la ciudad mágica abandonando el bosque de acero y la sociedad moderna con edificios altos cuando salió al mundo exterior de repente sintió una atmósfera vasta y antigua mirando alrededor los imponentes árboles de decenas de metros de altura son exuberantes y verdes y las montañas en la distancia cubren el cielo y se extienden infinitamente de vez en cuando se escuchan rugidos distantes desde las profundidades de las montañas asustando a un grupo de bestias voladoras por primera vez en un sentido real gujin sintió la era de la invasión de feroces bestias y demonios según el mapa llegó a su posición de patrulla estaba a 500 metros de la frontera el área de patrulla estaba a unos 1000 metros necesitaba despejar el área a 500 metros de distancia si se encontraba con una bestia o un demonio más allá del nivel primario podía notificar inmediatamente a la guarnición estacionada en la frontera y alguien vendría de inmediato tiempo de soporte normal no más de 3 segundos la frontera estaba a solo 500 metros de distancia con la velocidad actual de gujin podría cruzarla en 2 segundos un practicante normal en la etapa inicial del cultivo de ki que ha dominado las habilidades del movimiento del cuerpo y el poder espiritual en sus pies puede alcanzar su nivel aquellos que pueden convertirse en guardias fronterizos no son débiles por eso una misión así es muy segura con 1000 metros de ancho y 500 metros de profundidad gujin lo miró y no actuó de inmediato sino que sacó la tienda del espacio del anillo y la instaló luego había una estufa portátil que hervía una olla de agua y había juegos de té e incluso su mecedora fue movida vierta el agua que llenó el pabellón de libros y a o cuan en la olla y presione el interruptor debería ser suficiente gujin dijo a la ligera después de mirar el tiempo que tarda el agua en hervir guardó lentamente su abanico plegable y su figura desapareció del lugar como el viento con una distancia de mil metros y su poder mental cubriendo un radio de diez metros a gujin no le tomó más de tres minutos barrer esta área e cuando apareció gujin el agua ya estaba hirviendo gujin apagó el interruptor preparó té tranquilamente y luego se sirvió una taza pero después de preparar el té no lo bebió sino que observó la niebla que se elevaba si alguien se acercara a él en ese momento oiría los fuertes latidos de su corazón como un trueno su sangre hirviendo y agitada y sus músculos sólidos y calientes su piel también sentía que poco a poco se relajaba de la tensión siguió a toda velocidad durante más de tres minutos lo que le hizo sentirse renovado y con la sangre fluyendo la llevó un tiempo calmarse exhaló suavemente tomó la taza de té tomó un sorbo y luego se acostó tranquilamente en la mecedora acababa de pasar la inspección y descubrió que su área estaba muy tranquila a excepción de las bestias parecidas a jabalíes dispersas no había sombra de las bestias y los demonios sacó un pequeño estuche puso el papel y el bolígrafo con la sangre de la bestia y manchó el pincel con la sangre de la bestia la disposición de las runas y la estructura de la matriz de fuego aparecieron en su mente cuando volvió a abrir los ojos la punta del bolígrafo cayó y el poder espiritual se concentró en ella a medida que se dibujaban las runas una a una la energía espiritual del cielo y la tierra fue atraída y gradualmente se fue acumulando en las runas las runas grabadas con la sangre de la bestia se volvieron cada vez más escarlatas y finalmente rojas como el fuego rojo emitiendo luz roja lo terminó de una vez y dejó el bolígrafo las runas en el papel fluyeron con brillantez las fluctuaciones de energía espiritual se calentaron y luego disminuyeron lentamente formando un patrón misterioso compuesto de muchas runas en el papel esta es la formación de la formación de fuego tan pronto como se active la formación de fuego se iniciará absorberá la energía espiritual del cielo y la tierra y la depositará en el punto de guía el talismán de formación como este es de un solo uso porque el proceso del patrón de formación que absorbe la energía espiritual es violento y el papel se romperá en un instante al mirar el talismán de formación que tenía frente a él gujin mostró una sonrisa satisfecha este es el mejor que ha completado hasta ahora y grabar un talismán de formación primaria una vez consume un tercio de su poder mental además el poder mental es una extensión del cerebro mejorado no la comprensión de su avance en la cultivación todavía no tiene forma de recuperarse y sólo puede dejar que su poder mental se recupere descansando así que puede sacar dos talismanes cada día y después de un buen sueño su poder mental se restaura básicamente en cuanto a por qué dos es porque no quiere experimentar la sensación de déficit de poder mental y de sobregiro después de un breve descanso gujin grabó otro talismán de matriz de fuego que se consideró que aumentaba sus medios de ataque la mayor parte de su poder mental se había consumido lo que hizo que gujin se sintiera un poco cansado ya era de tarde y el cielo a lo lejos estaba ligeramente rojo fue al lugar donde acababa de descubrir a las bestias mató a varias bestias y trajo un jabalí aunque el jabalí alimentado por energía espiritual no se convirtió en una bestia feroz su tamaño era mayor que el visto en la vida anterior tomó una pata trasera le quitó el pelo y la limpió luego recogió leña del lugar para iniciar un fuego después de que su cerebro se volvió inteligente gujin se aficionó a aprender y también aprendió un poco sobre cocina en realidad trajo utensilios de cocina más avanzados como un horno pero sobre todo quería experimentar el sabor original la enorme pierna de cerdo pronto chisporroteó con aceite espolvoreada con comino chile y otros ingredientes y el aroma era rico el cuchillo cortó un trozo el exterior estaba crujiente y el interior tierno y la carne nutrida por la energía espiritual le abrió el apetito el cultivador tenía buen apetito y se comió una gran pata de cerdo después de comer preparó una tetera de té se tumbó en la mecedora miró las deslumbrantes estrellas en el cielo y agitó su abanico plegable preguntándose qué estaba pensando el desierto por la noche estaba muy tranquilo especialmente porque era un área que a menudo se limpiaba y no había animales salvajes por lo que gujín podía sentir el viento soplando desde lejos susurrando las ramas y las hojas a lo largo del camino hizo que la gente se sintiera en paz pero también relajada zumbido se escuchó un zumbido de una espada larga y gujín que yacía perezosamente en la mecedora con los ojos medio abiertos y medio cerrados agarró la antigua espada de bronce a su lado tocó el suelo con la punta de la espada y su figura acostada se elevó en el aire chico las afiladas garras con brillo metálico atravesaron el aire produciendo un sonido agudo como el aullido de un fantasma pero pasaron justo a su lado gujín que estaba mirando hacia el aire se dio la vuelta y aterrizó con gracia y en silencio mirando el lugar donde había estado acostado nada el viento era fresco las ramas flotantes crujían y se balanceaban y el entorno era profundo y oscuro la única hoguera que quedó fue extinguida en el ataque de hace un momento el atacante nocturno era muy inteligente y sabía cómo privar a gujín de su visión pero el poder mental de gujín en este momento cubría un radio de 10 metros y su mente estaba inmersa en un estado mental claro extremadamente tranquilo y claro esa cosa era demasiado rápida apenas la esquivó cuando la notó después de aterrizar se escondió nuevamente antes de poder ver su apariencia con claridad ahora debía estar espiándolo en la oscuridad esperando un golpe fatal el atacante estaba muy tranquilo pero gujín estaba más tranquilo que él en un entorno peligroso no estaba preocupado ni asustado sino que sonreía con las comisuras de los labios estaba lleno de un temperamento pausado y elegante finalmente en esta paciente competencia gujín ganó chico en silencio una sombra negra apareció detrás de gujín sólo cuando las garras con luz fría como cuchillas afiladas rasgaron el aire se produjo un sonido espeluznante al atravesar el aire la sombra era muy rápida pero cuando llegó a 10 metros de gujín gujín reaccionó y la bloqueó con su poder mental giró la cabeza y las afiladas garras pasaron por su rostro zumbido se giró de repente como una ráfaga de viento y la antigua espada de bronce que sostenía cayó ferozmente y el cuerpo de la espada tembló soplo maullido una raya de sangre roja brillante se extendió por el cielo nocturno y la sombra emitió un grito agudo y ronco y fue cortada al suelo por la espada de gujín no muy lejos de él una bestia felina de un metro de altura yacía en el suelo con piel oscura como la seda pupilas verticales verdes y una figura ágil en ese momento la cintura estaba casi cortada tendido en el suelo débilmente aullaba gato de la noche oscura gujín reconoció a esta bestia era una bestia demoníaca primaria con poca fuerza pero una velocidad extremadamente rápida era buena para permanecer inactiva por la noche y lanzar ataques mortales y silenciosos si fuera alguien en el reino de cultivo aquí habría muerto en el primer ataque del gato de la noche oscura si no hubiera tenido cuidado por supuesto otras personas no se quedarían en el desierto tan tranquilamente como gujín de hecho parecía casi dormido en ese momento pero su poder mental había estado cubriendo los alrededores y su cuerpo también estaba en un estado relajado pero listo para lanzar el ataque más explosivo en cualquier momento entonces cuando el gato nocturno oscuro atacó reaccionó pero aún así lo evitó por un pelo ignorando sus trágicos gritos gujín lo mató con una espada luego tomó con cuidado su sangre y arrojó el cuerpo al espacio del ring si matas a una bestia durante la misión tus puntos de mérito militar aumentarán y el cuerpo de la bestia también vale mucho dinero especialmente las garras y el pelaje sedoso del gato de la noche oscura volvió a la metedora y se tumbó dejando a un lado su larga espada la noche en el desierto volvió a quedar en silencio cuando llegó la madrugada se restablecieron los tiempos de actualización gujín ahuecó un gran árbol colocó los talismanes de formación a su alrededor lo selló después de entrar y emitió de inmediato la orden de actualización hueso mejora los ojos de gujín no pudieron ocultar su expectativa cici chirrido se escuchó el sonido de un trueno y gujín solo sintió que la energía creciente atravesaba sus huesos y perdió la percepción de su cuerpo como si estuviera entumecido bajo los truenos y relámpagos el espíritu percibió el cuerpo y al mismo tiempo se condensó en los dos talismanes de formación colocados a su lado que se activarían inmediatamente si ocurría un accidente la energía creciente parecía contener truenos forjando cada uno de sus huesos y penetrando hasta su médula ósea afortunadamente bajo vigilancia la actualización se completó rápidamente y no ocurrieron accidentes en el camino de hecho el árbol que eligió estaba muy cerca de la frontera de la ciudad demonio si hubiera algún accidente la activación de la formación debería poder prevenir algunas crisis y la formación también podría atraer a los guardias fronterizos pero realmente no esperaba que la mejora ósea dejaría el cuerpo entumecido afortunadamente suele parecer perezoso y despreocupado pero es meticuloso y cuidadoso si realmente se tumbara en la mecedora para mejorar sin disponer defensas en este momento frente al ataque de una bestia como el gato nocturno oscuro no hay absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia después de la actualización el entumecimiento en el cuerpo disminuyó y luego sintió que su fuerza se hizo más fuerte observando las características de los huesos mejorados hueso hueso de acero más uno gujin sigue muy satisfecho con este atributo la función de los huesos en el cuerpo humano es la de sostén y protección protege los órganos internos y el cerebro sostiene el cuerpo humano y la fuerza de explosión muscular también debe transmitirse a través de los huesos cada movimiento del cuerpo humano está estrechamente relacionado con los huesos sólo cuando los huesos están consolidados pueden soportar un mayor esfuerzo y la médula ósea produce sangre lo que tiene un impacto de gran alcance en el cuerpo humano antes de la actualización los huesos de gujin todavía eran duros pero cuando lanzó 26.000 kilogramos de fuerza con toda su fuerza los huesos aún podían soportar uno o dos pero si esto continúa me temo que los huesos no podrán soportar la fractura ahora el poder espiritual sintió que los huesos fluían con un brillo metálico lo que revelaba un aura indestructible encontró un lugar abierto para probarlo en ese momento su reino naturalmente avanzó hasta el quinto nivel con la actualización y la sangre en su cuerpo parecía estar cambiando y reemplazándose constantemente con una ráfaga de fuerza máxima un puñetazo podría producir una fuerza de 30.000 kilogramos más importante aún después de una serie de golpes con toda su fuerza los imponentes árboles antiguos se hicieron añicos y colapsaron pero no sintió ninguna incomodidad sino que se sintió muy feliz la segunda mitad de la noche fue tranquila y gujin mantuvo su fuerza mental alerta y descansó durante una noche al día siguiente la brillante luz dorada brilló a través de las frondosas ramas de los árboles gigantes arrojando una luz hazmoteada gujin se despertó temprano por la mañana y practicó el método de musculación varias veces no practicó hasta el límite de su cuerpo sino que lo reservó de lo contrario se agotaría y llegaría al límite si una bestia feroz o un monstruo apareciera en ese momento ni siquiera tendría la fuerza para escapar sacó el jabalí que había matado ayer y lo puso en el anillo espacial el tiempo casi se detuvo para que la carne se mantuviera fresca tomó una pata trasera la peló la lavó y la asó la deliciosa pata de jabalí asada más una tetera de té claro parecían un picnic no una misión después de comer se sentó en una mecedora a tomar té y leer kendo al mediodía gujin finalmente se levantó estiró su cuerpo recogió la espada larga de bronce a un lado y su figura desapareció como luz y sombra mientras soplaba la ráfaga de viento después de que el esqueleto fue mejorado su fuerza y su reino aumentaron y su velocidad también aumentó hoy patrullaba más rápido patrulló el ámbito de su misión en tres minutos sobre un árbol gigante de varias decenas de metros de altura se encontraba una figura esbelta y majestuosa con una espada larga antigua desenvainada colgando de su cintura balanceando un abanico plegable y mirando las antiguas montañas en la distancia ese vasto mundo parecía estar lleno de una atracción infinita para gujin lo que le hacía querer ver qué tipo de mundo era desafortunadamente su fuerza actual no era suficiente para permitirle actuar con tanta naturalidad rugido se escuchó un rugido enorme y sólido e incluso a la distancia gujin aún podía sentir las fuertes ondas sonoras y un grupo de pájaros voladores se asustaron y revolotearon mirando el lugar donde despegaron los pájaros voladores estaba a unos trescientos metros de él y podía escuchar débilmente el suelo temblando como si una bestia gigante estuviera pisoteando la tierra gujin que estaba observando frunció el ceño de repente se dio cuenta de que el movimiento se acercaba cada vez más a él como si la bestia gigante viniera en su dirección bum 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 como un tren descarrilado que corre desenfrenadamente gujin pudo ver muchos árboles de más de 10 metros de altura cayendo con estruendo y una nube de polvo llenó el aire aquí viene gujin había guardado su abanico plegable en algún momento y su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada su expresión ya no era tan casual como antes sino más bien tranquila bum bum como si un gran tambor sonara incluso desde lo alto del árbol se podía sentir el suelo temblar entonces gujin vio una enorme sombra negra que pasaba zumbando bajo el árbol como un carro imparable aplastó todo lo que encontró a su paso era un rinoceronte gigante de 3 metros de altura con un cuerpo enorme como una casa en movimiento y un cuerno de rinoceronte en la cabeza de un metro de largo las rocas y los árboles que tenía frente a él se aplastaban fácilmente este rinoceronte estaba enojado tenía los ojos rojos y era tan irritable que corría desenfrenadamente sin importar la dirección ahora había entrado en el rango de la patrulla de gujin según el contenido de la misión ahora tenía dos opciones pedir a los guardias fronterizos que tomaran medidas o hacerlo él mismo reconoció la identidad de la bestia gigante era un poderoso rinoceronte gigante entre las bestias feroces primarias era enorme poderoso y tenía una fuerte defensa incluso los practicantes en el reino de nutrición de Kino estaban dispuestos a provocarlo al ver que la bestia rinoceronte gigante desaparecía gradualmente de la vista gujin levantó la mano sosteniendo la antigua espada de bronce al revés en su mano y estalló con un poder aterrador convirtiéndose en un fantasma que atravesó el aire y voló a través del árbol con su fuerza no tenía miedo de las bestias feroces primarias en absoluto incluso si no podía matarlas aún tenía la confianza para garantizar su seguridad gujin que había descendido de lo alto del árbol a más de 10 metros de distancia apareció como un rayo sobre la bestia rinoceronte gigante su cuerpo se hundió y cayó como un meteorito sus pies estallaron con toda su fuerza y pisotearon la cabeza de la bestia rinoceronte gigante rugido auge el furioso rinoceronte rugió y luego hubo un rugido violento seguido por una ola de consecuencias y el humo y el polvo silbaron en el viento el viento barrió el humo y el polvo y el rinoceronte que corría se detuvo abrió un surco en el suelo y estrelló su cabeza contra el suelo formando un hoyo de varios metros de ancho sobre su cabeza había una figura gujin zumbido después de detener al rinoceronte gujin no se detuvo y la espada larga en su mano zumbó y apuñaló la cabeza del rinoceronte sí los 30.000 kilogramos de fuerza de gujin estallaron y la espada afilada penetró instantáneamente hasta la mitad el rinoceronte que originalmente estaba mareado por haber sido aplastado se despertó por el dolor levantó la cabeza del pozo y dejó escapar un gran rugido cuando sintió el movimiento gujin sacó su espada y saltó aterrizando a más de 10 metros de distancia la sangre goteaba de la espada kingyou pero al ver que el rinoceronte gigante se sintió estimulado a estar aún más furioso pero no parecía gravemente herido en absoluto gujin no pudo evitar fruncir el ceño esta defensa y vitalidad son demasiado asombrosas su espada simplemente lo apuñaló directo en la cabeza pero no lo mató de un solo golpe rugido el rinoceronte gigante miró a gujin con ojos rojos y había una niebla blanca furiosa en su aliento sus patas en forma de columna pisaron el suelo haciendo ondas y luego de repente se precipitó hacia gujin zumbido el enorme cuerpo como un tanque levantó olas de viento silbante pero la velocidad y agilidad de gujin no eran comparables al rinoceronte gigante y lo esquivó fácilmente auge el rinoceronte gigante se detuvo y miró a gujin rugiendo aún más enojado y corrió nuevamente en comparación con su fuerza bruta y defensa la agilidad y velocidad del rinoceronte gigante eran ligeramente inferiores y gujin esquivó su ataque mientras paseaba por el jardín pero al enfrentarse a este gran tipo gujin se sintió perdido por un momento levantó la espada pero era como si un cuchillo cortara un gran árbol auge el rinoceronte el rinoceronte gigante se abalanzó sobre él desde lejos otra vez esta vez gujin no lo esquivó sino que saltó cuando estaba a punto de ser atravesado por el enorme cuerno del rinoceronte giró ligeramente en el aire extendió la mano y agarró el cuerno gigante del rinoceronte y lo apuñaló nuevamente con la espada de bronce que tenía en la mano esta vez no solo estalló con toda su fuerza sino que también utilizó la técnica de ruptura de espadas de fuerza explosiva instantánea soplo esta vez la espada larga quedó casi completamente sumergida y la sangre escarlata brotó inmediatamente como un manantial gujin sacó su espada y se giró hacia un lado para evitar la sangre pero no se detuvo y volvió a atravesar la cabeza del rinoceronte gigante con una espada finalmente bajo la tercera espada el rinoceronte gigante que estaba sacudiendo la cabeza para sacudirse a gujin de repente se arrodilló sobre sus patas delanteras y se desplomó al suelo gujin aterrizó con gracia y se sacudió la sangre de la espada larga después de que el rinoceronte gigante cayó al suelo su respiración se fue debilitando gradualmente hasta detenerse por completo gujin caminó hacia adelante con una espada larga mirando a la bestia gigante que todavía era más alta que él incluso después de caer usó la espada larga para golpear aquí y allá muy curioso aunque había estado en este mundo durante muchos años y había aprendido mucho sobre bestias y monstruos en varios vídeos esta era la primera vez que veía una bestia tan enorme con sus propios ojos el gato oscuro de la noche anterior fue mucho menos impactante que este rinoceronte gigante rompe el grueso cuero para extraer la sangre y quítale los cuernos y el cuero más valiosos al rinoceronte gigante en cuanto al resto del cuerpo arrastralo unos cientos de metros y busca un lugar donde tirarlo de lo contrario colóquelo dentro del alcance de su patrulla y luego atraerá a otras bestias y bestias y aún necesita lidiar con eso él mismo de regreso al lugar de descanso saca papel y lápiz y comienza de dibujar talismanes de matriz ahora dibuja dos talismanes de matriz primaria todos los días que es el límite pero incluso los talismanes de matriz primaria no es barato por ejemplo un talismán de matriz de fuego primario requiere 100 piedras espirituales primarias ahora gujín puede hacer dos al día si las vende puede ganar 200 piedras espirituales primarias al día para él esto supone un ingreso elevado debes saber que no hace mucho tiempo él era una persona que sólo tenía una docena de piedras espirituales primarias ahora tiene pocos lugares para usar talismanes de matriz por lo que puede encontrar una forma de vender los talismanes que hace en tiempos normales a cambio de las piedras espirituales que más necesita también pensó en un buen objeto después de sacar dos talismanes de matriz de fuego los puso en el anillo espacial y los guardó y luego leyó libros acostado en la mecedora tomándote y leyendo libros comiendo cerdo asado cuando tenía hambre ya era tarde en la noche antes de que se diera cuenta es temprano en la mañana gujín cerró el libro miró la cantidad de mejoras restauradas llegó al agujero del árbol a noche y lo arregló hueso mejora la energía surgió extendiéndose como un trueno entre sus huesos martillando y forjando cada uno de ellos y templando profundamente su médula ósea hacer los huesos más finos más duros y más sólidos una vez templada la médula ósea la sangre producida se torna más roja e incluso tiene un leve aliento de trueno cuando la marea de energía es absorbida por los huesos gujín mira los huesos hueso hueso de acero más dos apretando el puño para sentir el poder creciente en el cuerpo en este momento el reino se abre paso hasta el extremo superior del quinto nivel de refinamiento corporal gujín capta inmediatamente las consecuencias de la actualización para practicar el método de refinamiento corporal en una noche logra atravesar con éxito el sexto nivel de refinamiento corporal con una fuerza aterradora de 34.000 kilogramos la mañana siguiente hoy estaba muy tranquilo y ni siquiera gujín pudo encontrar otra bestia para probar grabó talismanes leyó libros y bebió té y esperó hasta la madrugada para mejorar los huesos hueso hueso de acero más tres en ese momento los huesos eran de un blanco puro como el jade brillando como si estuvieran hechos de metal sólido cuando gujín estalló con toda su fuerza la fuerza del retroceso no pudo sacudir los huesos en absoluto esto le proporciona la capacidad de explotar con toda su fuerza al practicar el método de refinamiento corporal su nivel de cultivo avanza hasta el séptimo nivel de refinamiento corporal con una fuerza de 37.000 kilogramos gujín se encuentra recostado en la metedora con la mejora de varias partes de su cuerpo su velocidad de entrenamiento del método de refinamiento corporal es cada vez más rápida y ahora incluso puede superar un nivel todos los días ahora parece que en sólo unos días más podrá entrar en el reino del ki nutritivo tomó la taza de té que tenía a su lado y bebió un sorbo su tiempo de misión terminará mañana por la mañana por lo que puede regresar aunque ya lo ha preparado todo pero hace tres días que no me doy un buen baño y duermo profundamente justo cuando gujín vio que el cielo se iluminaba y pensó que podía completar la tarea de manera segura hubo un movimiento repentino en el frente date prisa la frontera no está lejos mientras podamos escapar de allí estaremos bien sí gujín se levantó de la mecedora puso su mano sobre la espada larga que estaba a su lado y miró a través del bosque oscuro en la dirección de la voz varias sombras borrosas corrieron hacia él la velocidad era muy rápida y parecía que eran practicantes en el reino de la nutrición del ki corre hay una bestia detrás el líder fue rápido y atravesó el aire al ver a gujín allí de pie gritó correr correr el grupo de personas que seguía al hombre también lo instó gujín los miró parecía que debían ser un equipo de caza había muchos equipos de ese tipo en la ciudad mágica formaban equipos para ir al desierto a cazar bestias y demonios y recolectar medicinas espirituales esta es una industria de alto riesgo y altos ingresos el grupo se acercaba cada vez más a gujín incluso podía ver la mirada ansiosa del hombre de mediana edad que iba a la cabeza mirando a través del grupo hacia la parte de atrás de ellos se escuchó un gran ruido retumbante y gujín vio una figura familiar rinoceronte gigante era otro enorme rinoceronte gigante con ojos rojos que perseguía al grupo de cerca aplastando los árboles y las piedras a lo largo del camino no pudo evitar preguntarse originalmente en el área donde patrullaba había relativamente pocos rastros de bestias feroces y demonios sin mencionar que se encontró con dos rinocerontes gigantes al ver al equipo de caza huyendo en pánico gujín sospechó que el rinoceronte gigante anterior fue provocado por ellos pero el rinoceronte gigante estaba tan enojado que no le importó la dirección y corrió hacia él algunos de ellos eran amables y seguían insistiendo en que gujín se fuera si hubieran sido más crueles tal vez hubieran esperado que gujín se asustara y se quedara allí y lo usaran como cebo para bloquear al rinoceronte gigante por un tiempo dejando a un lado los libros y recogiendo la espada larga gujín no solo no se dio la vuelta y huyó sino que caminó hacia el rinoceronte gigante ante los ojos sorprendidos del equipo de caza vuelve rápido el líder gritó cuando vio a gujín al principio supo que este joven debería estar allí para realizar tareas de patrullaje situaciones como esta son muy comunes en las áreas exteriores de la ciudad mágica equipos como estos que suelen salir a jugar a menudo se encuentran con esto generalmente aquellos que realizan tales tareas son practicantes en el ámbito de la nutrición del ki y muchos de ellos son estudiantes de la academia que vienen aquí para ganar méritos militares durante las vacaciones entonces instó a gujín a escapar desde lejos ellos un equipo de personas en el reino del ki nutritivo estaban indefensos ante la defensa del rinoceronte gigante ahora gujín se precipitó hacia adelante a tal manera lo que sin duda fue un suicidio justo cuando el grupo no pudo evitar mirar hacia atrás el fuerte ruido y la escena impactante subsiguiente los dejaron atónitos e incluso inconscientemente detuvieron su ritmo de escape y miraron al frente en trance vieron a la bestia gigante que los perseguía caer al suelo con un joven parado sobre su cabeza sacando una espada larga y ensangrentada del cráneo de la bestia se sacudió la sangre de la espada larga la colgó a su costado y luego cayó de la cabeza de la bestia este el hombre de mediana edad miró a gujín luego al rinoceronte gigante con los ojos bien abiertos incapaz de creer que gujín había matado instantáneamente a la bestia contra la que todos estaban indefensos gujín ya había tenido la experiencia de enfrentarse al rinoceronte gigante la última vez por lo que esta vez fue muy hábil atravesó su cráneo con una espada y la fuerza aterradora explotó en su cerebro destrozándolo directamente le extrajo sangre cuernos y piel y tras una serie de procedimientos el peatón se recuperó del susto eso soy li tang gracias por tu ayuda el hombre de mediana edad que iba a la cabeza li tang hizo una reverencia y agradeció está bien este es el ámbito de mi patrulla solo hago mi trabajo gujín recogió el cuerno de rinoceronte y la sangre se dio la vuelta y agitó la mano casualmente luego señaló el enorme cadáver del rinoceronte gigante y dijo si no te importa ayúdame a lidiar con este cadáver para no atraer a otras bestias li tang se quedó atónito por un momento luego volvió en sí e inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo después de que se ocuparon del cadáver del rinoceronte gigante el cielo estaba completamente brillante y la misión de gujín se completó regresó a la ciudad mágica con li tang y los demás se separaron en la frontera y fue solo un encuentro casual gujín no esperaba ninguna recompensa por lo que hizo un gesto con la mano y se fue cuando regresó a la ciudad mágica el hombre que estaba observando desde un rincón remoto se fue inmediatamente e informó a sus superiores maldita sea realmente quiero matar a ese cabrón de inmediato en la sala privada del restaurante de alta gama Chen Chen golpeó la mesa con fuerza después de escuchar el informe de sus subordinados Lu Yu con gasa envuelta alrededor de sus manos se sentó a su lado la herida en su cuello se había curado dejando solo marcas leves sus manos estaban casi rotas pero con las condiciones médicas actuales y el físico de un practicante no tardará mucho en recuperarse en ese momento sus ojos estaban muy fríos y su rostro estaba frío después de escuchar las palabras de Chen Chen sonó una voz ligeramente ronca no es urgente el lugar donde está llevando a cabo su misión esta vez está demasiado cerca de la frontera si tomamos medidas el ruido atraerá rápidamente a los guardias fronterizos no vale la pena sacrificar la vida de un maestro por semejante desperdicio entonces dejarlo así de vivo y coleando preguntó Chen Chen con ira contenida los ojos de Lu Yu brillaron con una luz fría su expresión era siniestra y dijo con voz fría no te preocupes enviaré a alguien para que actúe tan pronto como tenga la oportunidad después de ser derrotados por Gu Jin Lu Yu y Chen Chen habían estado buscando oportunidades para vengarse por lo general prestaban atención a los movimientos de Gu Jin después de saber que había aceptado la tarea de patrullar la periferia de la ciudad mágica estaban muy emocionados debido a que las reglas de la ciudad mágica son extremadamente estrictas incluso los hijos de sus familias no se atreven a actuar con indiferencia en la ciudad mágica si violan las reglas no importa quien pida misericordia será inútil especialmente matar gente en la ciudad mágica es un crimen extremadamente serio sin embargo no está permitido en la ciudad mágica a nadie le importa fuera de ella originalmente querían aprovechar esta oportunidad para enviar maestros a matar a Gu Jin en el desierto pero al final Lu Yu detuvo la acción en términos de odio Lu Yu quien casi murió en manos de Gu Jin era más cruel que Chen Chen pero también estaba más tranquilo sabiendo que la ubicación de la misión de Gu Jin estaba demasiado cerca de la frontera si hubiera algún movimiento los guardias fronterizos llegarían pronto independientemente de si Gu Jin pudiera ser asesinado las personas enviadas ciertamente no escaparían al arresto de los guardias fronterizos no creía que Gu Jin fuera digno de que pagara el precio de un maestro Gu Jin no sabía que alguien estaba conspirando secretamente contra él después de regresar a casa se bañó de inmediato comió y se acostó de inmediato para descansar cómodamente en estos días exudaba poder mental a cada momento mantenía un alto nivel de vigilancia y no descansaba bien en absoluto ahora que estoy en casa por fin puedo dormir tranquilo Gu Jin no se despertó hasta la noche miró la hora y descubrió que aún no era medianoche así que sacó papel bolígrafo y sangre de bestia y comenzó a hacer talismanes de matriz en esa época estaba lleno de energía y en buenas condiciones escribía con fluidez y rapidez y hacía dos series de fuegos primarios incluyendo los anteriores ha acumulado un total de 8 si los vende todos puede obtener 800 piedras espirituales primarias lo que casi puede hacer que las piedras espirituales utilizadas para comprar los dibujos de la matriz se paguen por sí solas no es de extrañar que la gente diga que los maestros de matrices los alquimistas y los refinadores de armas son todos gente rica realmente tienen los medios para ganar dinero a diferencia de los profesionales comunes si quieren ganar dinero solo pueden confiar en su fuerza por supuesto en este mundo donde se respeta a los fuertes la fuerza sigue siendo lo más fundamental tener fuerza fuerte también significa tenerlo todo después de sacar dos talismanes de matriz era temprano en la mañana y se restablecieron los tiempos de actualización mejora huesos gujin dijo expectante podría romper el límite de los huesos esta noche me pregunto qué nuevos atributos aparecerán después de romper el límite auge la energía creciente recorrió los huesos de todo su cuerpo en un instante al mismo tiempo a diferencia de las mejoras anteriores el débil trueno estalló de repente como si truenos y relámpagos estuvieran rugiendo en su cuerpo los huesos que se habían fortalecido y endurecido después de tres actualizaciones en realidad mostraban signos de derretirse bajo la energía del trueno gujin perdió instantáneamente la capacidad de controlar su cuerpo y sólo pudo percibirlo a través de su poder mental vio al dragón del trueno rugiendo y enfureciéndose entre los huesos los huesos se volvieron más transparentes y de un blanco puro bajo la forja de la energía del trueno como el oro divino refundido cuando todo se calmó gujin todavía se sentía un poco entumecido pero no pudo evitar mirar la situación actual de los huesos de inmediato huesos huesos de acero más tres lanzamiento de truenos más lanzar truenos gujin se sorprendió un poco y luego pensó en lo que acababa de pasar en su cuerpo de hecho fue como si un trueno hubiera reconstruido sus huesos pronto gujin que había vuelto a la normalidad comenzó a probar su fuerza actual en el momento en que apretó el puño el aire se apretó y explotó y la fuerza majestuosa quedó latente en su cuerpo como un dragón encadenado estaba listo para liberarse y rugir en cualquier momento la primera etapa de la octava etapa 45 mil kilogramos de fuerza se puede decir que la fuerza de gujin ha mejorado mucho en comparación con antes de la actualización sin mencionar que ha atravesado el reino su fuerza también ha aumentado en 7 mil kilogramos este aumento por sí solo puede ser comparable al de los practicantes comunes de séptimo nivel de entrenamiento físico que impactante sería si se extendiera además gujin sintió que este no era el mayor efecto producido por los huesos al romper el primer límite auge auge gujin lanzó un puñetazo tras otro el aire explotó y el viento barrió no le importó la increíble escena que creó y concentró su poder mental para sentir los huesos mientras golpeaba los huesos parecían tener una leve fuerza para desahogarse estaba muy familiarizado con esa sensación después de que el corazón rompió el primer límite adquirió el atributo de quemar una bola de llama dorada apareció en el corazón e incluso la llama dorada se fusionaba constantemente con la sangre lo que le permitía atacar con llamas doradas y aliento ardiente el poder de ataque del aliento ardiente era extremadamente fuerte e incluso podía romper fácilmente el aura de los practicantes en el reino de nutrición de ki gujin desahogó su poderosa fuerza al máximo y el patio pareció ser barrido por una tormenta cuando realizó un ataque con toda su fuerza la energía latente en sus huesos finalmente se extendió sí 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 se escuchó el zumbido de los truenos y relámpagos y un destello de arco eléctrico emergió de los huesos luego penetró los músculos y la piel e iluminó directamente una brillante luz plateada violeta en la noche oscura truenos y relámpagos gujin miró con sorpresa el arco en su mano y luego no dejó de golpear como el viento haciendo estallar el aire sí 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 los arcos en su mano se hicieron cada vez más grandes y finalmente fueron tan densos como agudos cantos de pájaros y relámpagos brillantes emergieron de todos los huesos y los relámpagos penetraron su cuerpo en ese momento gujin parecía como si todo su cuerpo estuviera envuelto en un rayo y la imagen fue muy impactante con continuos intentos gujin dominó gradualmente el método de controlar los rayos al igual que controlar la llama dorada del corazón y el brillo de la piel y se volvió libre de hacer lo que quisiera al mismo tiempo también comprendió las características del rayo en sus huesos en primer lugar era el poder de ataque el entumecimiento el ardor y la destrucción del rayo aumentaron enormemente su poder de ataque en segundo lugar los rayos no sólo pueden causar daños al enemigo sino que también pueden estimular todo el cuerpo de modo que la actitud física tiene una mejora a corto plazo y explota la velocidad y el poder más allá del límite más importante aún gujín descubrió que el rayo también puede cooperar con la práctica del método de forja corporal en el proceso de práctica del método de forja corporal se utiliza el rayo para templar el cuerpo lo que aumenta en gran medida el efecto del método de forja corporal seguramente cada actualización no lo decepcionará y cada vez que se rompa el límite traerá infinitas sorpresas luego de practicar un rato gujín se dio una ducha y descansó al día siguiente después de completar la práctica matutina gujín tomó el tren hasta la calle comercial central de la ciudad mágica y entregó la tarea al edificio administrativo podría haberla completado directamente a través del cerebro espiritual pero fue atacado por una fiera bestia lo que podría aumentar la recompensa de su tarea y necesitaba ir al centro administrativo para confirmarlo cuando salió del centro administrativo gujín miró su cerebro espiritual que mostraba su información de identidad y su valor de mérito militar completar la misión de patrulla le reportó 10 puntos de mérito militar además de matar 3 bestias obtuvo 30 puntos extra ahora un total de 40 puntos ¿y por qué se pueden canjear 40 puntos de mérito militar? gujín lo miró un parece que no se puede intercambiar nada el mérito militar es muy útil en la ciudad mágica el valor del mérito militar es incluso mayor que el de las piedras espirituales pero 40 méritos militares realmente no se pueden canjear por nada útil para él por ejemplo si gujín quiere intercambiar por el plano de formación intermedia necesita al menos mil méritos militares y todavía está lejos de conseguirlo después de dejar la calle comercial central gujín no regresó a la escuela sino que fue a una tienda en un vecindario remoto de la ciudad mágica pabellón de artefactos antiguos después de que gujín compró todo el pabellón de artefactos antiguos comenzó a cerrar escuché que el jefe planeaba hacer otros negocios pero aún no lo había pensado por lo que aún no lo había vuelto a abrir golpeamos a la puerta y al cabo de un rato el jefe de aspecto astuto abrió la puerta jefe Chen gujín cerró su abanico plegable y saludó con una sonrisa señor gu por favor entra cómo es que tienes tiempo para venir a mi tienda de mala calidad Chen Chen dejó paso a gujín preguntándose sabía que gujín era un estudiante de la academia de cultivo de la ciudad mágica para la gente común como ellos estos estudiantes eran como los elegidos del cielo y no les prestaban ninguna atención entonces no sabía por qué gujín acudió a él gujín entró en la tienda riendo después de que se llevaron todos los artefactos antiguos la tienda estaba vacía no había ni una silla para sentarse porque todos esos juegos de mesas y sillas mil guanguali los había comprado él vine aquí hoy para discutir un acuerdo comercial con usted gujín abrió su abanico plegable y lo agitó negocio Chen Chen se sorprendió aún más cómo podría una persona común como él hacer negocios con la otra parte no tenía ningún artefacto antiguo gujín se quedó en el pabellón de artefactos antiguos sólo por un momento y luego se fue Chen Chen lo acompañó hasta la puerta con mucho entusiasmo no apartó la mirada hasta que la espalda de gujín desapareció y regresó a la tienda todavía había una increíble sorpresa en su rostro el negocio del que gujín le habló fue vender los talismanes de formación que dibujó aquí y darle una comisión de una piedra espiritual por cada una vendida ahora sólo puede proporcionar unos pocos talismanes de formación todos los días pero incluso si sólo puede vender uno al día es una gran alegría para Chen Chen obtener una piedra espiritual primaria debes saber que todos los artefactos antiguos en su tienda sólo le costaron a gujín mil piedras espirituales con las que planeaba pasar el resto de su vida es concebible que una piedra espiritual al día ya sea un gran ingreso por supuesto los talismanes que vende gujín no pueden venderse al precio de 100 piedras espirituales después de todo él es como un taller privado si los vende al precio del mercado cómo puede competir con esas grandes tiendas entonces sólo vende cada una por 91 piedras espirituales sin contar una piedra espiritual de Chen Chen puede ganar 90 le dio a Chen Chen los talismanes de la matriz de fuego elemental dibujados hace unos días y antes de salir hoy que eran exactamente 10 en total gujín se dirigió a la escuela y cuando llegó sonó el timbre caminó rápidamente hacia el pasillo y comenzó su día de estudio a altas horas de la noche gujín completó el entrenamiento del método de forja corporal de hoy su piel carne y huesos rompieron el límite con el efecto auxiliar del trueno ahora está progresando muy rápido aunque no es tan feroz como la actualización es suficiente para sorprender a la gente del increíble nivel calculó que según el progreso actual podría alcanzar el noveno nivel en unos pocos días y podría intentar romper los grilletes y abrirse paso hacia el reino de nutrición de ki descansó en la metedora y esperó la llegada de la madrugada ahora que la piel la carne y los huesos han roto el primer límite puede elegir el próximo objetivo de mejora gujín tenía muchas opciones y al final solo quedaron dos que eran sus manos y sus pies ambas mejoras podrían mejorar considerablemente su fuerza la dirección de la mejora de las manos ya sea en términos de destreza o fuerza podría aumentar su poder de ataque la mejora de los pies sin duda mejoraría enormemente su velocidad ahora su velocidad es comparable a la de un practicante en el reino de nutrición de ki si mejora para romper el límite me temo que casi nadie en el reino de nutrición de ki podrá igualarlo a menos que se trate de una persona con talento para la velocidad puede ser posible igualarlo al final gujín todavía eligió sus manos porque pensó en la falta de espiritualidad de sus manos al dibujar talismanes y la brecha entre él y la espada al usar la espada estaba deseando romperlo cuando llegó la madrugada el número de actualizaciones se restableció y gujín emitió una orden mejora mano ahora estaba emocionado y nervioso a la vez estaba emocionado porque la capacidad de actualización nunca lo había defraudado y estaba nervioso porque no sabía si la dirección de la actualización sería la que él quería la energía surgió del vacío y gujín siguió murmurando para sí mismo agilidad aunque no sabía si funcionaría aún tenía que intentarlo verdad sus manos se transformaron por la enorme energía pero no tan violenta como antes sino muy suaves como si hubiera remojado sus manos en agua tibia muy cómodo después de un momento la energía fue absorbida por sus manos y gujín inmediatamente miró los cambios en los atributos de la mano después de la actualización manos destreza más uno gujín se sintió encantado cuando vio la destreza y la dirección de la actualización era exactamente lo que quería de hecho gujín tuvo la sensación de dejarlo pasar en las actualizaciones anteriores principalmente porque no tenía un objetivo claro por lo que simplemente dejó que se actualizara y vio que cambios ocurrirían pero esta vez para la mejora de sus manos tenía su propia dirección de mejora y la capacidad de mejora realmente se realizó mientras hacía feliz a gujín no pudo evitar preguntarse ¿es controlable la dirección de la actualización? además hay sólo una dirección de actualización para cada parte al igual que las manos ahora elige la dirección de mejora de la destreza y continuar mejorando y rompiendo el límite también se basará en esto y si quiere ir en otra dirección ¿se puede actualizar desde el principio para abrir nuevas funciones? gujín actualmente sólo está adivinando en su mente y esta suposición sólo se puede probar en el futuro ahora veamos cuál es la capacidad de la mano pero después de la actualización agarró la espada larga que estaba a su lado y la antigua espada cortó el cielo cada movimiento de gujín era un estilo de espada básico pero revelaba un encanto indescriptible gujín percibió cuidadosamente la sensación entre él y la espada y descubrió que la vaga brecha aún existía pero había signos de reducción zumbido la espada larga zumbaba y gujín la insertó en diagonal se acercó a la pequeña mesa que había a un lado y se sentó tomó el pincel que estaba manchado con la sangre de la bestia su poder mental estaba concentrado y su escritura era fluida gracias al descanso de hoy su poder mental se restauró lo suficiente para que pudiera sacar un talismán de formación sin sobrecargar su poder mental de una sola vez las misteriosas runas en el papel guiaron la energía espiritual del cielo y la tierra revelando el aliento de energía lo que indica que este talismán fue dibujado con éxito al percibir el proceso en ese momento gujín descubrió que su mano mejorada tenía más espiritualidad lo que le permitió dibujar el talismán de manera más perfecta y reducir el consumo de poder mental ahora calculó que podría extraer tres talismanes al día dejando a un lado el talismán gujín sintió que no era difícil para él dibujar la matriz primaria ahora y quería probar la matriz intermedia sacó una piedra espiritual inmediatamente cuando pensó en ello a diferencia de la matriz primaria dibujada con papel bolígrafo y sangre de bestia la matriz intermedia necesita ser grabada en la piedra espiritual con poder mental para las personas que no tienen poder mental no lo tienen pero no pueden controlarlo con precisión no se puede organizar la matriz intermedia sosteniendo la piedra espiritual en una mano una runa de la matriz intermedia apareció en su mente esta es la runa más básica que se usará en muchas matrices intermedias de repente gujin abrió los ojos usó su mano como bolígrafo guió la concentración del poder mental y grabó la runa en la piedra espiritual una runa fue sólo un trazo pero gujin lo completó muy lentamente la razón principal fue el problema de la concentración mental su poder mental provenía de la mejora de su cerebro no de su propia práctica por lo que parecía un poco incómodo en el control de la aplicación afortunadamente sus manos tenían una especie de espiritualidad después de la actualización cuando usaba las yemas de sus dedos como puntas para escribir podía ayudarle a concentrar su poder mental al igual que cuando leía un periódico si señalaba las palabras con sus dedos estaría más concentrado finalmente aunque era un poco desconocido grabó con éxito una runa de matriz de nivel medio gujin miró las runas en la piedra espiritual con alegría revelando un encanto misterioso dado que la runa se grabó con éxito significaba que estaba calificado para grabar una matriz de nivel medio pensando en esto gujin no pudo evitar sacar su cerebro espiritual y ordenó un plano de matriz de nivel medio eligió el tipo de matriz atrapada la matriz de laberinto de nivel medio con un precio de 15.000 piedras espirituales primarias el efecto del laberinto es muy sobresaliente incluso en el reino Chengu puede desempeñar un gran papel sin mencionar a los practicantes en el reino yanqui una vez que están atrapados en el laberinto es posible que no puedan salir en absoluto el plano de la matriz se entregará mañana gujin eligió algunas runas de matriz de nivel medio para practicar el grabado y su control del poder mental se volvió cada vez más útil al día siguiente cuando gujin estaba practicando el método de forja corporal sonó el timbre señor soy miembro del personal del edificio de almacenamiento este es el artículo que ha seleccionado por favor firme cuando abrió la puerta vio a un hombre uniformado que sonreía educadamente después de que gujin firmó tomó la caja que le entregó la otra parte y pagó al mismo tiempo de regreso a la casa gujin inmediatamente desempacó el paquete y vio el pergamino del plano de formación intermedia colocado en la caja de madera al abrir el pergamino había una formación misteriosa y se detallaban varios detalles con el asombroso talento de formación actual de gujin lo recordó por completo después de leerlo una vez y luego lo analizó y comprendió constantemente en su mente cuando abrió los ojos este pergamino de formación intermedia ha sido comprendido completamente por él este es el horror de una persona con un talento sobresaliente si fuera el talento de la formación intermedia anterior me temo que podría dominar una o dos formaciones intermedias en su vida lo que sería un logro extraordinario tenga en cuenta los puntos clave para grabar la runa de formación y luego saque la piedra espiritual después de la actualización se levantó la mano delgada blanca y extremadamente perfecta con huesos de dedos distintivos y las yemas de los dedos quedaron grabadas en el vacío estaba tratando de hacer una representación preliminar y no usó su poder mental para atraer la energía espiritual del cielo y la tierra por lo que su poder mental no se consumió después de dos horas cuando gujin estaba seguro de que tenía todo planeado finalmente tomó acción la espiritualidad del tiempo vio la reunión de poder mental y usó las yemas de sus dedos como un bolígrafo y el poder mental como tinta para comenzar a grabar las runas de la formación del laberinto en la piedra espiritual antes estaba familiarizado con cada runa y ahora era muy decisivo pero poco a poco cuando estaba a la mitad del grabado gujin frunció el ceño y cuando había terminado el 80% su expresión se volvió extremadamente fea finalmente cuando apenas había grabado el 90% gujin se derrumbó inmediatamente como una persona desanimada y la piedra espiritual en su mano cayó al suelo y luego el poder mental descontrolado interrumpió las runas de formación como resultado toda la piedra espiritual se hizo añicos bajo la energía espiritual del cielo y la tierra fallido cuando estaba a mitad de camino del grabado gujin comenzó a sentirse cansado y estaba cerca del límite en el 80% ya no podía aguantar al 90% y se rindió cuando su poder mental estaba a punto de agotarse parece que todavía tengo demasiada prisa gujin sonrió amargamente apoyándose contra su cuerpo todo su cuerpo exudaba una sensación de pereza tomó la taza de té y tomó un sorbo el té frío y amargo pareció hacerlo sobrio mucho sin embargo aunque fracasó no se desanimó al menos el 90% de sus grabados anteriores fueron muy exitosos pero debido a que su poder mental no estaba lo suficientemente concentrado el proceso se dañó y no fue suficiente para apoyar la finalización de la formación ahora gujin lo espera con ansias quizás tenga éxito después de mejorar sus manos nuevamente gujin no salió hoy sino que descansó en casa para recuperar el poder mental que había consumido cuando llegó la madrugada el poder mental estaba básicamente restaurado mejora manos gujin inmediatamente mejoró a su oponente nuevamente la energía familiar empapó sus manos bajo la transformación de la energía sus manos continuaron transformándose volviéndose ligeras ágiles y cómodas pronto la actualización se completó manos manos diestras más dos después de observar las propiedades de las manos mejoradas gujin inmediatamente sacó una piedra espiritual su mente cayó en un estado mental claro y toda su persona estaba extremadamente clara y tranquila luego las yemas de sus dedos cayeron y comenzaron a grabar en la piedra espiritual pero pronto gujin se detuvo en comparación con esta mañana cuando llegó al extremo y todavía apretó los dientes para persistir y finalmente se rindió por impotencia ahora estaba más tranquilo pero el resultado final fue aún un fracaso después de la segunda actualización de las manos la guía del poder mental se mejoró lo que redujo la pérdida de poder mental durante el proceso de grabado desafortunadamente todavía no fue suficiente para que completara el grabado de la formación final cuando el grabado de la formación alcanzó el 99% gujin sintió que estaba a punto de lograrlo y que su poder mental estaba a punto de agotarse finalmente decidió detenerse parece que sólo podrá intentarlo de nuevo mañana por la noche gujin palmeó la piedra espiritual triturada en su mano comenzó a practicar el método de musculación y luego se lavó y descansó al día siguiente gujin se levantó temprano en la mañana y comenzó a practicar el método de culturismo y luego practicó la espada después de mejorar sus manos dos veces y poseer esa espiritualidad se sintió más sensible a la espada y pudo sentir la condición de la espada en cualquier momento sin embargo la brecha seguía siendo errática durante este periodo buscó mucha información sobre el cerebro espiritual y el pabellón de libros de la academia pero lamentablemente no hubo ninguna descripción de la brecha en su percepción no sabía si era el único que tenía ese sentimiento o si se trataba de algo más profundo en el camino de la espada y nadie lo reveló casualmente por la noche cuando llegó la madrugada gujin decidió inmediatamente actualizar manos destreza más tres en ese momento sus manos habían llegado al límite actual si fuera más allá rompería el límite y alcanzaría un nuevo nivel me pregunto si es suficiente apoyarlo para completar el grabado de la formación intermedia ahora gujin sacó la piedra espiritual y comenzó con decisión en los últimos días realmente sólo comenzó a grabar la formación del laberinto intermedio dos veces porque su poder mental se agotaría antes de completar el grabado luego tardaría un día en recuperarse pero lo había intentado innumerables veces en su mente por lo que había estudiado la formación del laberinto a fondo y había alcanzado un nivel muy familiar bajo la guía de las yemas de sus dedos su poder mental se convirtió en la punta de un bolígrafo invisible grabando una misteriosa runa tras otra en la piedra espiritual 80% 90% 99% la mente de gujin estaba inmersa en un estado mental lúcido incluso en el último momento crítico todavía estaba tranquilo y extremadamente sereno zumbido cuando terminó de grabar la última runa se formaron ondas de energía invisibles y las runas aparecieron en el vacío una a una la energía espiritual fue atraída y las runas gradualmente emitieron una luz brillante a medida que las runas fluían se formó una formación misteriosa cuando vio esta formación gujin no pudo evitar mostrar alegría porque esta formación era exactamente la misma que la registrada en el pergamino finalmente la brillante formación comenzó a converger y quedó grabada en la piedra espiritual el brillo se fue marchitando gradualmente y formó un patrón misterioso dentro de la piedra espiritual esta era la formación de la ciudad laberinto éxito gujin miró con alegría la piedra espiritual de cristal que tenía en la mano en ese momento la piedra espiritual estaba llena de un aliento grumoso que parecía perturbar la mente de las personas este era el aliento único de la matriz de la ciudad laberinto mientras jugaba con esta runa de matriz gujin sonrió y bebió un sorbo de té dibujar runas elementales en el nivel de refinamiento corporal ya era sorprendente y ahora ha grabado con éxito runas de matriz intermedia si la gente supiera esto sin duda sería un shock para el mundo del cultivo actual ahora que ha dibujado una runa de matriz intermedia su poder mental básicamente ha llegado al fondo casi ha apretado los dientes para persistir si la matriz de la ciudad laberinto tiene algunas runas más es posible que no pueda completarla en ese momento sintió oleadas de fatiga y mareos en su mente secuelas de un consumo excesivo de energía mental dejando a un lado el talismán de matriz aunque sintiéndose incómodo gujin todavía insistió en completar su práctica diaria y la mañana era templada y gujin todavía no había ido a la academia hoy planeaba concentrarse en la práctica durante los próximos dos días para impactar en el reino del ki nutritivo sacó su cerebro espiritual y lo examinó el cerebro espiritual era como la computadora anterior había muchas consultas de los principales foros sobre él aunque muchas de ellas eran publicaciones aburridas también había algunas noticias publicadas por los practicantes por ejemplo donde se descubrió un tesoro atrajo a muchas personas poderosas para competir por él y por ejemplo apareció una rediquia en un bosque profundo de montaña con mayor frecuencia había lugares atacados por bestias feroces y lugares donde los demonios y monstruos campaban a sus anchas en esta época estas son cosas extremadamente comunes gujín buscó principalmente el precio de los talismanes de matriz intermedia según los precios de las principales tiendas los talismanes de matriz intermedia más baratos costaban mil piedras espirituales primarias el precio de los conjuntos con habilidades especiales como los talismanes de laberinto intermedios es mucho más alto encontró el precio de los talismanes de la matriz del laberinto intermedio en el cerebro espiritual que requería 1500 piedras espirituales primarias esto hizo que Ujín pareciera ver un camino brillante hacia la riqueza sólo podía grabar un talismán intermedio por día incluso si lo vendía a un precio promocional más bajo que el precio de mercado aún podía ganar más de mil piedras espirituales primarias por día estos ingresos no eran necesariamente comparables a los de un equipo de caza compuesto por practicantes del reino de la nutrición que arriesgaban sus vidas cazando en el desierto ahora se considera que he entrado en la clase media Ujín yacía en una mecedora bebiéndote agitando un abanico plegable y con una sonrisa casual en su rostro el caudaloso río era tan aterrador como si allí se escondiera un enorme monstruo y exudaba una atmósfera peligrosa bajo la noche cuando llegó la madrugada Ujín inmediatamente emitió una orden para mejorar sus manos auge la energía feroz que era completamente diferente de la suave mejora anterior rugió en sus manos sus manos que ya habían llegado a su límite parecían destrozadas por los estragos de la energía pero al mismo tiempo parecía que los grilletes invisibles se rompían provocando que sus manos sufrieran cambios mágicos indescriptibles pronto la actualización se completó y Ujín aflojó sus manos que sujetaban firmemente la metedora al mirar sus manos en ese momento eran como obras de arte cuidadosamente talladas en jade blanco con dedos delgados y palmas perfectamente proporcionadas delicado y espiritual aunque revela una generosa sensación de poder Ujín movió sus dedos y el movimiento flexible y flexible de las yemas de sus dedos le dio a la gente una sensación de ritmo mano destreza más tres control más uno Ujín sintió que su mano tenía una sensación indescriptible las yemas de sus dedos acariciaron el mango de la mecedora cruzaron la taza de té y tocaron la empuñadura de la espada en ese momento incluso sin sostener la espada larga Ujín sintió claramente que la barrera entre él y la espada se había vuelto más débil zumbido Ujín que vestía casualmente una túnica negra era como una tinta espesa en el cielo nocturno la espada larga en su mano atravesó la luz verde la espada atravesó el aire el encanto invisible y sutil se impregnó cubriendo los alrededores y la hierba verde del suelo fue presionada después de realizar los movimientos básicos de espada ordinarios Ujín acarició la espada con las yemas de sus dedos y la antigua espada pareció sentir algo zumbando y temblando fluyendo débilmente con una luz verde finalmente veo la esperanza de romper la barrera y entrar en el arte de la espada Ujín tenía una sonrisa como la brisa del atardecer en la esquina de su boca y obviamente estaba muy sorprendido de que su arte de espada no ingresado hubiera mejorado pero si otros espadachines vieran esta escena se sorprenderían vomitarían sangre de ira e incluso perderían la confianza para volver a sostener la espada justo ahora Ujín acarició la espada y la espada larga resonó era obvio que había alcanzado un estado de armonía e integración con la espada este es un estado que innumerables espadachines persiguieron durante toda su vida pero no pudieron lograrlo la unidad del hombre y la espada pero en opinión de Ujín esto es sólo un paso más hacia la entrada en la esgrima realmente no sé cómo es la esgrima de entrada en su mente y al día siguiente Ujín se despertó y comenzó a practicar el método de musculación con cada movimiento su postura se estiraba y la sangre que corría por su cuerpo rugía como un dragón dormido acompañada por el zumbido de un trueno cuando el cuerpo llegó al extremo tomó la espada larga a un lado y practicó el manejo de la espada finalmente completó la práctica todas las mañanas después de alcanzar el noveno nivel de entrenamiento físico puedo alcanzar el reino del ki nutritivo aunque se ha centrado en mejorar sus manos y grabar las formaciones intermedias en los últimos días nunca ha relajado su cultivo por lo que su reino ha mejorado rápidamente aunque no puede alcanzar el nivel de un nivel por día al mejorar su piel carne y huesos aún así ha alcanzado el noveno nivel desde la etapa inicial del octavo nivel en unos pocos días también tiene una fuerza aterradora de 50.000 kilogramos y su velocidad ha alcanzado una vez la velocidad del sonido sin mencionar la fuerza aterradora que supera con creces la de los practicantes de entrenamiento físico ordinarios de noveno nivel la velocidad de una vez la velocidad del sonido por sí sola no es lenta en el ámbito de la nutrición del ki creo que con su fuerza actual incluso sin usar la llama dorada en su corazón y el trueno en sus huesos puede suprimir fácilmente a practicantes en el reino del ki nutritivo como Lu Yu en cuanto al estallido de fuerza completa Gujin no puede determinar claramente su fuerza porque nunca ha estado en un combate real pero es seguro que ahora es completamente invencible para cualquier practicante en el ámbito de la nutrición del ki después de lavarse y cambiarse de ropa Gujin colgó la espada larga a su lado y salió agitando su abanico plegable no fue a la academia sino que llegó a una calle más remota de la ciudad mágica cuando llegó al pabellón de artefactos antiguos la puerta no estaba cerrada en ese momento entró en la tienda y vio que el espacio vacío estaba lleno de mesas sillas y mostradores pero aún no había nada en el mostrador oh señor Gu finalmente está aquí en el momento en que vio a Gujin Chen Chen se acercó de inmediato y lo miró con cara amarga ¿por qué el señor Chen se ve así? ¿no puede vender ningún talismán de matriz? Gujin agitó su abanico plegable y preguntó con curiosidad Chen Chen suspiró y dijo impotente no es que no se puedan vender pero son demasiado fáciles de vender el precio es más barato que el precio de mercado y la calidad es buena algunas personas los compran y luego vuelven a comprarlos los diez talismanes que dejaste se agotaron en dos días más tarde llegaron clientes a la puerta pero yo no tenía productos para vender Gujin cerró su abanico plegable después de escuchar esto no esperaba que los talismanes que hizo todavía fueran tan populares sin embargo ha estado estudiando y haciendo talismanes de formación intermedia estos dos días por lo que ahora no tiene los talismanes de la formación de fuego primaria al ver la mirada expectante de Chen Chen en ese momento Gujin sonrió sacudió la cabeza y dijo el talismán de la matriz primaria se ha ido ah la expresión de Chen Chen se derrumbó por la decepción pero cuando vio lo que Gujin sacó del anillo espacial inmediatamente abrió los ojos miró a Gujin con sorpresa y señaló el objeto con incredulidad esto esto es un talismán Chen Chen dijo en un estado perdido las matrices primarias se dibujan en papel por eso se llaman talismanes las matrices intermedias están grabadas en piedras espirituales por eso se llaman talismanes la gente común como Chen Chen ha visto la aparición de talismanes a través de sus cerebros espirituales pero es la primera vez que los ven con sus propios ojos Gujin sonrió asintió y le entregó el talismán Chen Chen lo tomó con cuidado y su mirada era como si estuviera apreciando un tesoro incomparable de hecho para él un talismán de nivel medio es un tesoro incomparable incluso si se arruina sólo puede comprar el más común después de apreciarlo por un tiempo Chen Chen le entregó suavemente el talismán a Gujin y le preguntó señor Gu ¿va a vender este talismán? bueno te daré diez piedras espirituales por cada una que venda Gujin no lo tomó y lo devolvió diez piedras espirituales Chen Chen abrió mucho los ojos lleno de sorpresa y alegría entonces ¿cuánto es? mil cuatrocientas diez piedras espirituales primarias Gujin dijo agitando su abanico plegable luego dio algunas instrucciones sobre a qué prestar atención y abandonó el pabellón de artefactos antiguos con las novecientas piedras espirituales que había obtenido del talismán anterior después de eso Gujin llegó a la academia ya había pasado la hora de clase por lo que no entró en el pasillo a mitad de camino sino que se sentó en el largo pasillo al lado del pasillo apoyado en un pilar de madera y contempló la vista del lago al observar el paisaje familiar que lo rodeaba Gujin no pudo evitar suspirar que después de hoy ya no vendría aquí a menudo esta noche impactará en el reino de la nutrición del ki si logra abrirse paso solicitará una evaluación en la academia aquellos que ingresen al reino de la nutrición del ki naturalmente ya no se quedarán aquí pensando en cómo entró a la escuela a la edad de 15 años y se quedó aquí durante tres años aunque la mayor parte del tiempo no era muy feliz y era ridiculizado por los demás al menos todavía tenía algunos sentimientos por el paisaje que lo rodeaba timbre la campana melodiosa y profunda sonó trayendo a Gujin de vuelta a sus sentidos y se levantó y caminó hacia el salón principal maestro Zam Gujin llamó a Zantín que estaba a punto de irse ¿qué pasa? Zantín se detuvo su expresión era tan solemne como antes Gujin sonrió y levantó la mano para hacer una señal Zantín asintió y lo acompañó al antiguo árbol no lejos del salón principal hoy vine a despedirme del maestro Zam gracias por sus tres años de enseñanza Gujin dijo con una sonrisa amable la expresión de Zantín cambió después de escuchar esto después de sentir el aura de Gujin de repente suspiró y dijo siempre pensé que tenías un carácter extraordinario pero desafortunadamente tu talento te limitó ahora que has emergido y demostrado un talento increíble creo que definitivamente lograrás grandes cosas en el futuro pero recuerda en el camino de la cultivación sólo se necesita perseverancia y trabajo duro no olvides lo que has soportado en los últimos tres años deja que se convierta en tu motivación incansable en el futuro después de que Gujin se despidió de Zantín ignoró a sus compañeros de clase que lo miraban con curiosidad y caminó hacia el pabellón de libros bajo el bosque de bambú Gujin estaba sentado en una piedra apoyado contra el bambú verde sosteniendo una espada larga en una mano mirando las hojas de bambú caer y el sonido del agua del manantial en sus oídos no leía libros ni practicaba la espada sino que estaba en trance el anciano que custodiaba el pabellón de libros miró con curiosidad preguntándose por qué este joven que no había sido visto durante unos días había venido hoy sin leer libros ni practicar espada sino que estaba aturdido ¿en qué estás pensando jovencito? de repente el anciano habló vicisitudes de la vida ligeramente ronco gujín volvió en sí y se sorprendió un poco era la primera vez que el anciano tomaba la iniciativa de hablar con él sonrió con indiferencia y agarró una hoja de bambú es posible que en el futuro no vuelva a venir aquí así que hoy he vuelto para echar un vistazo ¿oh? ¿es el noveno nivel? el anciano miró a gujín con una mirada turbia e inmediatamente vio a través de su reino actual y asintió con comprensión a gujín no le importó y dijo con una elegante sonrisa todavía no sé el nombre del anciano el apellido del anciano es Mo el anciano tiene un aura misteriosa por todo el cuerpo parece un anciano semi enterrado en la tierra pero no es viejo viejo Mo gujín llamó con una sonrisa y de repente algo le vino a la mente y miró al anciano con sorpresa ¿eres el decano del departamento de formación? en la academia de cultivo de la ciudad demonio hay dos personas con una reputación muy alta además de su alto estatus también son misteriosas debido a su fuerza uno es el decano de la academia de la ciudad demonio Tianxilin Yandao y el otro es el misterioso anciano del departamento de formación muchos estudiantes solo saben que se llama Otmo y su verdadero nombre es desconocido la mayoría de la gente nunca lo ha visto el viejo Mo asintió lo que se consideró como un reconocimiento de su identidad después el bosque de bambú volvió a quedar en silencio y el viejo Mo volvió a tener la apariencia de un anciano que parecía medio enterrado en la tierra con ojos turbios y distraído al ver esto Gujin no volvió a hablar tomó una taza de agua de manantial y la bebió sacó su cerebro espiritual para navegar por internet aunque los seres humanos de hoy en día están en peligro todo el tiempo los asesinatos ocurren todo el tiempo pero después de dos mil años gracias a la fuerte capacidad de adaptación de los seres humanos hace tiempo que se han acostumbrado a la vida actual mucha gente sale por la mañana de derramar sangre vuelve por la tarde a beber o a chismorear sobre la familia de alguien antes de la batalla la lucha y la supervivencia se han integrado en los huesos y no hay necesidad de depender de caras horribles para contarlo hoy en día la gente todavía tiene mucho entretenimiento en la vida si Gujin fuera una persona común y corriente y no hubiera tenido contacto con la cultivación podría vivir igual que en su vida anterior al caer la noche el bosque de bambú se iluminó y la luz transparente brilló sobre él Gujin bebió toda el agua de manantial se puso de pie y la antigua espada de bronce desenvainada colgaba a su lado después de hacer una reverencia a Molao que parecía haberse quedado dormido se fue con gracia después de que Gujin se fue Molao abrió los ojos miró el bosque de bambú vacío y sonrió inexplicablemente un joven muy especial de modales despreocupados y desenfadados pero con una tranquilidad aterradora en su interior era la primera vez que veía a una persona tan contradictoria contradictorio pero perfectamente integrado Gujin abandonó la academia y regresó a casa después de cenar no fue al patio a tomarte y descansar como de costumbre sino que se sentó con las piernas cruzadas en la casa su mente se hundió en un estado de claridad sintiendo la sangre y el ki que fluían en su cuerpo en ese momento ya había alcanzado el extremo del refinamiento corporal solo necesitaba romper las ataduras y sentir esa aura innata para entrar en el reino del ki nutritivo clara y tranquila con poder espiritual impregnando la percepción de Gujin podía capturar fácilmente el aura latente en Dantian el aura que provenía de lo innato y estaba prisionera en Dantian el ki y la sangre se agitaban y ondulaban los practicantes comunes necesitaban concentrar toda su mente para atraer esa aura y luego con la ayuda de la sangre y el ki que brotaban dejar que el aura atravesara el Dantian y entrara en el reino del ki nutritivo pero Gujin era una extraña excepción una existencia con poder espiritual en el reino del refinamiento corporal se puede decir que el poder espiritual es un cuerpo condensado después de que la mente y el espíritu se reúnen hasta el extremo por lo tanto Gujin atraía fácilmente esa aura bajo su aterradora sangre y ki que eran varias veces mayores que los de los practicantes extremos ordinarios de noveno nivel de refinamiento corporal el confinamiento de Dantian no valía la pena mencionar el confinamiento del Dantian se rompió y el poder espiritual hizo que el aura estallara en un instante Gujin entró en el reino del ki nutritivo la energía espiritual del cielo y la tierra fue absorbida por el cuerpo bajo la guía del aura en el cuerpo refinada por el aura e integrada en uno este es el ki y nato que cultivan los practicantes después de absorber la energía espiritual del cielo y la tierra e integrarla también se lo puede llamar energía espiritual Gujin tiene poder espiritual y es bueno en controlar la energía espiritual absorbe la energía espiritual del cielo y la tierra en el cuerpo y la refina muy rápidamente después de un tiempo el volumen de energía espiritual en Dantian ha aumentado varias veces el ámbito del refinamiento del cuerpo es forjar la piel la carne y los huesos y templar el cuerpo y el reino de nutrir el ki es nutrir el ki y nato absorber la energía espiritual del cielo y la tierra para fortalecer esta aura y luego romper los doce meridianos y los ocho meridianos extraordinarios utilice la energía espiritual para fortalecer los meridianos y al mismo tiempo templar el cuerpo a un nivel más profundo Gujin controló la circulación de la energía espiritual en su cuerpo y sintió los meridianos en su cuerpo cuando los meridianos complejos y entrelazados que parecían delgados y frágiles y bloqueados y difíciles de pasar aparecieron en su percepción no pudo evitar suspirar efectivamente su talento natural era realmente malo con sus meridianos actuales si Gujin intentara abrir los meridianos con esos meridianos delgados y frágiles es muy probable que los meridianos se rompieran si no tenía cuidado afortunadamente todavía tenía la capacidad de actualizar de lo contrario podría tener que detenerse aquí en el futuro originalmente después de romper el límite de cada parte Gujin se enredaría al elegir el próximo objetivo de actualización pero esta vez no lo hizo en este caso ¿qué más puede mejorar además de mejorar los meridianos? sin intentar romper los meridianos aunque con poder mental Gujin absorbió la energía espiritual muy rápidamente la energía espiritual en su cuerpo creció rápidamente y la controló finamente pero viendo la situación de los meridianos todavía no quería probar la resistencia de los meridianos después de abrirse paso hacia el reino de la nutrición del Ki los practicantes no necesitan encontrar ningún método de entrenamiento del Ki y siguen practicando el método de desarrollo corporal sin embargo a diferencia de la exploración anterior del potencial y la forja del cuerpo con Ki y sangre el método de desarrollo corporal en el reino de la nutrición del Ki hará la energía espiritual en el cuerpo absorberá la energía espiritual del cielo y la tierra y aumentará la energía espiritual en el cuerpo al mismo tiempo también templará y fortalecerá todo el cuerpo con el movimiento este tipo de fortalecimiento es más profundo que el ámbito del culturismo cuando la energía espiritual en el cuerpo del practicante se acumula hasta un cierto nivel puede intentar abrir los meridianos ahora cuando Gujin usa su poder mental para guiar la energía espiritual en su cuerpo la velocidad de absorción de la energía espiritual del cielo y la tierra ya es muy rápida si coopera con el método de desarrollo corporal será aún más rápido desafortunadamente aunque la energía espiritual crece muy rápido no se atreve a intentar abrir los meridianos después de atravesar el reino de nutrición Ki no hay ningún cambio obvio en su fuerza y velocidad que sigue siendo de 50.000 kilogramos de fuerza y una vez la velocidad del sonido pero al movilizar la energía espiritual en el cuerpo aumentará plenamente su fuerza gujin absorbió la energía espiritual del cielo y la tierra nutriendo el aura de su cuerpo y pudo sentir claramente que se fortalecía constantemente los órganos internos los meridianos y todas las partes del cuerpo se templaron más fuertemente bajo el alimento de la energía espiritual la noche estaba oscura después de que gujin terminó su comida se recostó en una mecedora en el patio esperando la llegada de la madrugada la situación de los meridianos en su cuerpo realmente lo hizo sentir mareado si no se solucionaba por un tiempo se sentiría incómodo antes le resultaba difícil persistir en la práctica durante tanto tiempo no podía imaginar que si no hubiera tenido la capacidad de mejorar cuando se abrió paso hacia el reino del kin nutritivo décadas después y vio sus tímidos meridianos que expresión más maravillosa sería me temo que se enojaría hasta la muerte en los pensamientos de gujin el tiempo pasó y llegó la madrugada actualización meridianos después de que gujin dio la orden auge una enorme cantidad de energía rugió desde el vacío gujin que estaba acostumbrado a mejorar no pudo evitar asustarse sus débiles y tímidos meridianos no podían soportar tal destrucción con la mente tensa sintió la situación en su cuerpo y vio la majestuosa energía extendiéndose a lo largo de los meridianos los doce meridianos los ocho meridianos extraordinarios y muchos meridianos complejos y sutiles estaban todos inmersos en la energía aunque la energía era feroz todavía era muy suave para transformar los meridianos del cuerpo lo que hizo que gujin se sintiera aliviado y luego esperara con ansias el efecto de la actualización de los meridianos mierda cuando la energía fue absorbida por los meridianos y se completó la actualización gujin que había estado prestando atención a los cambios en los meridianos no pudo evitar gritar para gujin definitivamente era difícil hacerle decir una mala palabra después de completarse la actualización los meridianos originalmente tímidos y débiles como una pequeña lol y en realidad crecieron si realmente creció los delgados meridianos se hicieron fuertes y parecían mucho más fuertes que antes pero esto no hizo que gujin perdiera la voz lo que realmente lo sorprendió fue que después de que se completó la actualización sus 12 meridianos estaban abierto gujin miró inmediatamente la situación de los meridianos en este momento meridiano a través de masuno a través de al mirar este atributo gujin no pudo evitar suspirar este atributo es realmente asombroso la mejora no solo fortalece todos sus meridianos sino que también abre sus 12 meridianos a la vez si la gente supiera que él acababa de atravesar el reino de nutrición que iría abrir los 12 meridianos esa noche este tipo de cosas probablemente serían más impactantes que esos monstruos que nacieron con meridianos ¿verdad? al fin y al cabo si naces con meridianos de por medio solo puedes suspirar que los demás son monstruos dotados que están fuera de tu alcance pero romper los 12 meridianos en una noche no es una cuestión de si eres un monstruo o no o si tienes talento o no esto es completamente imposible de subvertir sin mencionar los tímidos meridianos de gujin gujin que ha experimentado muchas mejoras y transformaciones todavía tiene que suspirar de que esta habilidad es contra el cielo al calmar su mente gujin percibió la situación en su cuerpo y la energía espiritual estaba fluyendo sin obstáculos por los 12 meridianos a medida que la energía espiritual circulaba por los meridianos la energía espiritual aumentaba a una velocidad asombrosa posteriormente fue decenas de veces más fuerte que antes y la calidad fue aún más refinada gujin no estaba demasiado sorprendido por esta situación ya que era una situación normal después de que se abrieron los meridianos cuando los practicantes ordinarios se encontraban en un estado de ki nutritivo absorbían la energía espiritual del cielo y la tierra para nutrir y fortalecer la energía espiritual en sus cuerpos cuando la energía espiritual era lo suficientemente fuerte comenzaban a abrir los meridianos cada vez que se abría un meridiano la energía espiritual se templaba y aumentaba además también descubrió que después de que se abrieron los 12 meridianos la energía espiritual circulaba libremente y luego la parte que pasaba por el corazón era realmente derretida y templada por las abrasadoras y brillantes llamas doradas en el corazón volviéndose más pura y refinada cada vez que corre la energía espiritual se condensa más y parece teñirse con un poco de luz dorada ¿eh? entonces Gujin de repente exclamó sus ojos se abrieron un poco y descubrió algo nuevo su talento de mejora realmente ha cambiado junto a la visualización habitual del número de actualizaciones apareció una nueva columna que mostraba 1 esto es Gujin miró el número de actualización recién aparecido el brillo era diferente al del número de actualización anterior entonces la mente de Gujin se hundió en la capacidad de mejora y entendió lo que estaba pasando después de que su reino se abriera paso hasta el reino de nutrición de Ki habría un número de mejora especial cada semana esta mejora puede superar el segundo límite de cada parte y la cantidad se puede acumular romper el segundo límite Gujin estaba un poco sorprendido pero también entendió de hecho cuando el cerebro rompió el primer límite los atributos eran cerebro claridad más 3 pensamiento rápido más 1 no continuó mejorando el cerebro sino que mejoró el corazón debido al uso razonable de la capacidad de mejora pero en ese momento él había adivinado que si el cerebro continuaba actualizándose existiría el siguiente límite ¿podría entonces seguir rompiendo el segundo límite? Gujin no lo intentó solo adivinó pero la situación actual confirmó su suposición la capacidad de mejora puede mejorar varias partes de su cuerpo pero este tipo de mejora tiene un límite y no es natural que pueda actualizarse todo el tiempo necesita mejorar constantemente su reino de fuerza para hacer que la capacidad de mejora sea más fuerte así como ahora solo puede mejorar su cuerpo cuando su reino se vuelva cada vez más fuerte un día podrá mejorar todo y ahora ha llegado al reino del ki nutritivo y puede obtener una mejora que rompe el segundo límite una vez por semana este número de actualización no es como el número normal de veces al día se puede acumular Gujin no puede evitar esperarlo con ansias si se actualiza para romper el segundo límite ¿qué tipo de habilidad mágica tendrá? pensando en esto Gujin decidió probarlo si elige una pieza para mejorar para romper el segundo límite actualmente tiene varias primeras opciones el primero es naturalmente el cerebro que sin duda siempre será su primera opción para actualizarse el segundo son los meridianos los meridianos están relacionados con la velocidad de cultivo espiritual la velocidad de carrera el volumen de carrera etc se puede decir que después de abrirse paso hacia el reino de la nutrición del ki los meridianos están relacionados con la base del cultivo en tercer lugar esta parte nunca la había actualizado pero ahora la incluyó como una opción importante que es dancian el dancian es sin duda una parte muy importante para los practicantes el tamaño y la calidad del dancian están relacionados con el potencial futuro de los practicantes originalmente gujin planeó actualizar dancian después de que los meridianos rompieran el primer límite en cuarto lugar está el corazón no hace falta decir que el corazón es importante ya que también tiene una bola de llamas doradas no sólo tiene un gran poder de ataque sino que también puede refinar la energía espiritual esta característica es de hecho extremadamente importante la cantidad de energía espiritual es muy importante pero la calidad es sin duda el punto clave ¿cómo puede gujin no prestar atención a poder refinar la energía espiritual? ps no puedo comentar así que lo comentaré aquí todos han propuesto muchas sugerencias de actualización las he visto pero es imposible actualizarlas todas a la vez ¿verdad? se actualizarán todas las piezas pero hay opciones en orden la mejora del cerebro es indudable y luego se mejorará el corazón porque el protagonista es débil y la razón para mejorar la piel la carne y los huesos es que el reino de refinamiento del cuerpo refina la piel la carne y los huesos el protagonista tiene poco talento físico y mejorar la piel la carne y los huesos puede aumentar la velocidad de forja del cuerpo de lo contrario me temo que me quedaré estancado en el ámbito del refinamiento corporal durante muchos años en comparación con los efectos a largo plazo y de largo alcance de la mejora de otros órganos internos será más urgente ahora en el reino de la nutrición del ki los meridianos son los canales necesarios para la circulación de la energía espiritual si no se pueden abrir el nivel de fuerza del protagonista no puede aumentar y no puede realizar el cultivo porque los meridianos son demasiado frágiles por lo que opta por mejorar no te preocupes el esquema del autor es muy completo comparado con lo que ves el esquema del autor ya es muy tardío cada actualización se basa en las necesidades más urgentes del protagonista en el momento al día siguiente gu jin se despertó de su práctica después de haber entrado en el reino del ki nutritivo ya podía sentarse en meditación para movilizar el ki en su cuerpo para absorber y refinar la energía espiritual del cielo y la tierra aunque el efecto no es tan bueno como cuando se combina con el método de entrenamiento corporal sentarse a meditar puede reemplazar el sueño y el efecto es mejor de hecho en el ámbito de la nutrición del ki no es que no se puedan practicar diversos ejercicios sino que no habrá practicantes para practicar refinar el cuerpo y nutrir el ki es el comienzo del camino de la práctica y un periodo importante para sentar las bases el refinamiento del cuerpo forja la base del cuerpo mientras que la nutrición del ki contiene la base de la nutrición del ki al comienzo de la nutrición del ki el aura del cuerpo es extremadamente importante ha existido en el cuerpo humano desde el nacimiento y se puede decir que es inseparable del cuerpo humano por lo tanto esta aura también tiene un efecto extraño además de absorber y refinar la energía espiritual del cielo y la tierra para hacerse más fuerte esta aura contactará todas las partes del cuerpo cuando corra por él y abra los meridianos esto se verá afectado por el cuerpo dando lugar a cambios misteriosos si algunas personas tienen talentos especiales en sus cuerpos el aura se verá afectada y cambiará de simple y suave a diversas características por ejemplo algunas personas nacen con una buena afinidad con el fuego por lo que su aura estará contaminada con el aliento de fuego y la energía espiritual que cultivan también estará contaminada con las características del fuego cuando en el futuro ingresen al reino Chengdu será muy adecuado para ellos practicar el atributo de fuego algunas personas tienen fuertes cualidades físicas y su aura está contaminada con características por lo que son más adecuadas para la dirección del entrenamiento corporal en el futuro hay muchos oro malera agua fuego tierra viento trueno luz oscuridad hielo velocidad fuerza etc los hay comunes y raros algunos son extremadamente poderosos mientras que otros parecen ser inútiles se rumorea que algunas personas incluso tienen características raras como el cuerpo de fuego innato y el cuerpo de oro innato es decir el aura de la naturaleza tiene características en el futuro al practicar las características correspondientes de los ejercicios la velocidad de progreso es aterradora Gujin no sabía qué características tenía su cuerpo y no le importaba en absoluto con su anterior talento de pollo débil e impactante aún podía esperar algo así como un cuerpo de dios antiguo innato pensó demasiado pero Gujin estaba muy preocupado por su aura porque cuando se trataba de características realmente tenía muchas tiene una gran fuerza gran velocidad una fuerte explosión y un equilibrio y coordinación extremadamente fuertes sin mencionar que tiene poder mental misteriosas llamas doradas en su corazón y rayos en sus huesos entonces realmente quiere ver qué tipo de impacto tendrán estas diferentes características aportadas por la actualización en su aura no sabe cómo se comportan otras personas con múltiples características cree que este tipo de situaciones no son raras pero dada su situación actual no es fácil entrar en contacto con ellas quizás pueda pedirle consejo al señor Mo Gujin pensó que entre las personas que conoce ahora parece que el señor Mo parece el más autoritario ¿verdad? otros como Zantin están en el camino de un maestro de formación con su reino como maestro de formación de alto nivel puede que sepa algo también está Lin Wu quien lo cuida mucho pero Gujin no sabe mucho sobre este tío rebelde hasta ahora y ni siquiera sabe qué nivel de fuerza tiene pero puede unirse al ejército expedicionario por lo que parece que su estatus no es bajo y su fuerza no es mala en un principio este era un buen candidato para recibir consejos pero por desgracia el paradero de la otra parte era errático a menudo se encontraba en expediciones y rara vez se quedaba en la ciudad mágica desde la cena de año nuevo no lo ha visto hasta ahora veamos si podemos contactar con el tío en los próximos días si no podemos pedirle ayuda al señor no finalmente Gujin se encogió de hombros luego fue al patio a practicar el método de musculación como culminación de los predecesores el método de desarrollo corporal es de hecho muy adecuado para consolidar la base por lo que nadie elegirá otros métodos adecuados para el cultivo del reino ki porque simplemente no es comparable a diferencia de antes cuando se practica el método de culturismo en el reino ki uno debe sumergir la mente en el cuerpo guiar la energía espiritual para que funcione con el método de culturismo absorber la energía espiritual del cielo y la tierra fortalecer la energía espiritual y templar el cuerpo bajo el método de culturismo la energía espiritual corre más rápido y Gujin descubrió que su poder mental y la energía espiritual en el cuerpo tienen un ajuste misterioso pueden integrarse débilmente lo que le permite movilizarse a voluntaria es hacer que la energía espiritual corra mucho más rápido vi la energía espiritual en el cuerpo corriendo como un arroyo y en la energía espiritual había un aliento muy especial y misterioso la integración del poder mental cambia el aura la energía espiritual corre y después de que la carne y la sangre son manchadas por la sangre que brota hay ligeros cambios al pasar por el corazón fue templado por la misteriosa llama dorada en el corazón volviéndose puro y el aura parecía estar tenida con llamas doradas ligeramente llena de luz dorada con el método de musculación el trueno de los huesos zumbaba y destellaba desde los huesos de todo el cuerpo dándole al aura las características del trueno del castigo celestial al practicar el método de culturismo la energía espiritual circula y el aura especial en la energía espiritual se vuelve cada vez más mágica y luego lentamente extiende esta magia y finalmente impregna toda la energía espiritual e gujin terminó su práctica matutina abrió los ojos y una claridad misteriosa fluyó en sus ojos profundos después de abrirse paso hacia el reino del ki nutritivo sus ojos y su temperamento también cambiaron después de practicar la esgrima se lavó y salió a la academia en la academia donde se mezclaban el aura magnífica y antigua gujin llegó a un solemne y solemne edificio de mármol esta es la oficina de estudiantes vino aquí para solicitar la evaluación de la clase en el ámbito de la nutrición del ki si continúa en la clase anterior sin duda será una pérdida de tiempo encontró la recepción llenó el formulario y lo envió luego se reunió con un director después de confirmar que su reino efectivamente había alcanzado el estado de ki nutritivo aprobó su solicitud ven a la evaluación mañana al mediodía el resultado de la evaluación determinará a qué clase ingresarás el director dio instrucciones con expresión solemne y luego dijo algunos detalles que debían prepararse gujin le agradeció y se fue no solicitó la evaluación del departamento de formación sino del departamento de cultivo después de regresar a casa gujin resolvió el problema de la comida y la ropa sacó una piedra espiritual y comenzó a grabar el talismán ayer para mantener el estado de ruptura a través del reino no grabó después de alcanzar el estado de ki nutritivo y superar el límite por primera vez descubrió que grabar el talismán se volvía más fácil la cantidad de poder mental no aumentó pero debido a que su reino mejoró el grado de control también mejoró además también descubrió que después de que el poder mental se consumía siempre que éste se integrara con la energía espiritual podía restaurarse lentamente mientras meditaba el efecto fue mucho mejor que si simplemente hubiera descansado después de grabar un talismán intermedio gujin todavía tenía suficiente energía para grabar una matriz de fuego primaria y luego su poder mental estaba casi agotado luego integró su poder mental en la energía espiritual y meditó para recuperarse le tomó dos horas recuperarse por completo y luego continuó haciendo talismanes y talismanes hasta las ocho de la noche después de que gujin recuperara su poder mental no continuó después de todo estaría cansado después de concentrar toda su mente durante tanto tiempo guardó los tres talismanes y los tres talismanes que había hecho gujin colgó la antigua espada a su lado y luego salió en un callejón remoto en el antiguo pabellón de artefactos chengen miró los talismanes y talismanes que gujin sacó con los ojos bien abiertos como si viera una pila de tesoros raros después de un momento volvió a sus sentidos y miró a gujin sin comprender estos están todos vendidos vendidos bueno y los talismanes que pusiste aquí antes los vendiste gujin se sentó en una silla de malera balanceando un abanico plegable y bebiéndote tranquilamente vendida vendida esta es una piedra espiritual chengen asintió repetidamente después de escuchar esto luego fue detrás del mostrador y sacó con cuidado la piedra espiritual y la colocó frente a gujin gujin contó y le dio 10 a chengen y puso el resto en el anillo espacial esto es tuyo al ver las 10 piedras espirituales cristalinas chengen no pudo contener su alegría y rápidamente las guardó luego dudó y dijo eso señor gu no cree que es una pérdida vender este talismán de matriz de laberinto intermedio por sólo 1410 piedras espirituales son 90 piedras espirituales menos que el precio de mercado no sabes lo feliz que estará el comprador la expresión de chengen era extremadamente exagerada y dolorosa gujin sonrió y negó con la cabeza 90 piedras espirituales no era una cantidad pequeña para chengen ni para la mayoría de la gente común toda su fortuna anterior era incluso de sólo una docena de piedras espirituales pero los negocios no se hacen así ni se calculan así 90 piedras espirituales es una gran cantidad para la gente común pero la gente común comprará talismanes de matriz intermedia incluso los practicantes comunes se muestran reacios a comprarlos por ejemplo el equipo de caza compuesto por el reino de nutrición de Kike Ujin encontró en la misión anterior no podía permitirse el talismán del laberinto no es que no pueda permitírselo pero si lo compra y lo usa no puede recuperar el dinero invertido como mucho lo compra como una carta de triunfo que le salva la vida y lo guarda como un tesoro quienes pueden utilizarlo son de una familia adinerada a esa persona le interesarían las 90 piedras espirituales o son practicantes en el reino Chengu y su objetivo también es una persona en este reino de origen común se convirtió en practicante en el reino de Chengu gracias a su talento tiene buenos ingresos pero no puede derrocharlos a su antojo estas personas considerarán comprar sus talismanes de lo contrario acudirán a grandes tiendas con una reputación garantizada para comprarlos por supuesto a Gugin no le preocupan las ventas si la calidad de sus talismanes es buena siempre habrá clientes habituales e incluso las personas que los han comprado lo ayudarán a promocionarlos se recomienda que los amigos que le rodean lo compren además su producción no es alta solo puede fabricar 3 talismanes y como máximo 6 horas al día esta cantidad no es ni una mota de polvo en la ciudad mágica con una alta tasa de penetración de practicantes la gente común no puede imaginar lo terrible que es el consumo de recursos por parte de profesionales poderosos Gugin acordó con Chengen que le proporcionaría 3 talismanes de matriz primaria y 3 talismanes de matriz intermedia todos los días considerando que tendría tiempo para hacerlos después de ir a la escuela y practicar y esto también puede traerle un ingreso de casi 4500 piedras espirituales cada día este tipo de ingresos se consideran altos incluso en el reino de Chengu Chengen y yo encontramos un restaurante de primera para comer el restaurante está situado en un edificio de 100 metros de altura a través de los ventanales de suelo a techo podemos ver la próspera ciudad mágica las linternas son brillantes y encantadoras bajo el cielo nocturno nadie hubiera pensado que este es un mundo de lucha todo el tiempo tal vez solo cuando veas el muro de la muerte en pie te despertarás y no te sumergirás en el mundo del lujo una comida costaba 100 piedras espirituales lo cual era suficiente para que él las usar durante varios años en el pasado pero a Ujin no le importaba no es que tenga más dinero y sea generoso sino que siempre ha sido muy despreocupado en el pasado no tenía el capital y si no calculaba bien los gastos tal vez no podría sobrevivir por supuesto esta es la situación en la que no depende de los demás Limu está feliz de ayudarlo pero él se niega ahora la situación es diferente por lo que no se equivocará después de regresar a casa Gujin grabó un talismán y un talismán después de recuperar su fuerza mental la madrugada llegó temprano y se restableció el número de mejoras actualización meridianos la energía que se desbordó inundó los meridianos de todo el cuerpo en un instante Gujin sintió claramente que los meridianos de todo el cuerpo se volvieron más fuertes bajo la transformación de energía varias veces más fuertes que antes una vez finalizada la actualización los meridianos se convirtieron en meridiano a través de más dos incluso después de experimentar el impacto de anoche Gujin todavía no podía permanecer tranquilo después de ver los resultados de la actualización de esta noche porque sus ocho meridianos estaban abiertos esto también significa que si quiere ahora ya puede impactar el reino chengu dos días solo dos días acabo de abrir los doce meridianos y los ocho meridianos extraordinarios que su versión tan impactante después de calmarse Gujin miró los meridianos que habían formado un círculo y sonrió como un padre fue genial poder crecer y prosperar por supuesto no sería tan estúpido como para elegir abrirse paso ahora ¿cuál es el propósito de no practicar los ejercicios básicos en el reino yanqui? no es simplemente para nutrir el aura y nata del cuerpo sin mencionar que la cantidad y calidad de su energía espiritual no son nada en el reino yanqui ahora y la base es demasiado débil para atravesarla es más lo más importante en el reino yanqui es dejar que el aura y nata se tiña con las propias características lo que equivale a aumentar el propio talento y determinar la dirección para el cultivo futuro un reino yanqui permite que el aura se tiña con las características del fuego y luego encuentra una técnica de atributo de fuego en el reino chengu para ejercer una fuerza extraordinaria y un reino yanqui no permite que el aura se manche con características el aura es ordinaria y pacífica y después de abrirse paso hacia el reino chengu es casi lo mismo practicar cualquier técnica sin bonificación y no puede ser extraordinario después de practicar comparándolos ambos queda claro quién es mejor y quién es peor ahora la calidad física general de gujín es extremadamente fuerte lo cual es una característica sobresaliente sin mencionar el poder mental la llama dorada y el trueno mientras no sea estúpido no elegirá abrirse paso ahora ahora hay llama dorada y truenos para ayudar a refinar la energía espiritual por lo que la calidad de la energía espiritual no es un problema y con la ayuda del poder mental más el asombroso talento la velocidad del cultivo no es un problema entonces lo que tiene que afrontar ahora es que hacer con múltiples características ahora gujín no tiene idea por lo que cuando practica cambia con el aura de forma autónoma ya sea para fortalecerse con la cualidad física para contaminarse con la llama dorada para contaminarse con el trueno o para fusionarse con el poder mental parece que tengo que encontrar un momento para ir al pabellón de libros y pedirle consejo al señor no gujín envió varios mensajes al tío pero no recibió respuesta o no tuvo tiempo o entró en una zona sin señal el cerebro espiritual utiliza la energía espiritual como señal que en principio no se verá interrumpida sin embargo si entra en algún lugar aislado con formaciones prohibidas la energía espiritual se cortará y la señal se interrumpirá naturalmente la deslumbrante luz dorada aporta una fuerte vitalidad el inmenso río wang fu frente a la puerta brilla y deslumbra y el paisaje es extremadamente espectacular lógicamente hablando la zona de la ribera del río donde se pueden contemplar bonitos paisajes al amanecer y al atardecer debería ser muy popular y vivir allí mucha gente desgraciadamente bajo esta aparentemente hermosa vista del río no sé cuánta intención asesina se esconde el río wang fu desemboca en el mar y el océano es el enemigo de la ciudad mágica cada año se producen pequeñas batallas y las grandes batallas son habituales cuando las feroces bestias y demonios del océano invaden la primera opción es por supuesto el río wang fu el estuario del río wang fu está atravesado por un muro asesino y hay una enorme válvula hecha de oro divino de 600 metros de alto y mil metros de ancho y el fondo marino está lleno de formaciones y prohibiciones siempre que las fieras bestias del océano invaden el estuario es la zona más intensa de la batalla y el agua del río suele teñirse de rojo una vez que una fiera bestia se abre paso la guerra se extiende a la zona ribereña por lo tanto esos ricos amos no están dispuestos a vivir en la zona ribereña después del entrenamiento gujin hizo dos talismanes y talismanes recuperó su fuerza mental y alcanzó un estado perfecto después del almuerzo salió y fue a la universidad para realizar la evaluación en la oficina de estudiantes gujin se encontró nuevamente con el solemne director al verlo acercarse le pidió a un miembro del personal que lo acompañara al lugar de evaluación la empleada era una jovencita no era muy guapa pero era muy amable explicó detalladamente el contenido de la evaluación y los detalles que requerían atención el contenido de la evaluación es muy simple es decir luchar con un practicante en la etapa intermedia del reino yanqui la evaluación no es exitosa o fallida pero se le asignará una clase de acuerdo con el resultado de la batalla cuanto más persistas mejor clase podrás ingresar si puedes vencer bueno hablando de esto la joven miró a gujin un poco loca y luego sonrió y dijo también escuché sobre tus rumores la espada de segundo nivel derrotó al reino yanqui tal vez puedas intentarlo pero la expresión de la joven se tornó sería lo que hizo que gujin sintiera una fuerza poderosa incluso si ella era un miembro discreto del personal de la universidad su fuerza no sería débil aquí significa que no será débil lo que significa al menos el reino chengu la joven recordó nunca subestimes a ningún oponente en el mundo de los practicantes la fuerza es la base pero nunca es un milagro que los débiles derroten a los fuertes los milagros a menudo ocurren en una combinación de muchas cosas inevitables hazlo con todas tus fuerzas y entra en la mejor clase vamos al final animó a gujin con una sonrisa amistosa gracias gujin sonrió sinceramente y agradeció durante la conversación ambos llegaron a un espacioso pabellón de duelos cubierto el recinto circular tiene unos 300 metros de diámetro y está rodeado de asientos al igual que el antiguo coliseo romano el suelo pavimentado con piedra azul dejaba huellas de batallas cuando llegaron ya había alguien esperando en la arena era un joven que sostenía un cuchillo de temperamento arrogante y barbilla alta miró a gujin con escrutinio y desprecio fan li en el nivel medio de cultivo de ki su fuerza no es nada en comparación con el nivel de cultivo de ki la familia detrás de él es algo poderosa es arrogante pero inteligente sabe que no puede permitirse el lujo de ofender a los fuertes por lo que intimida a los débiles por diversión y la evaluación de promociones es su pasatiempo diario favorito al ver esos rostros confiados que acababan de atravesar el reino del cultivo de ki abatirse y desanimarse después de ser aplastados y derrotados sin piedad por él sintió una especie de emoción mórbida cada vez en este momento después de traer a gujin aquí la joven se retiró a la plataforma alta ¿estás listo? fan li habló su tono condescendiente y sus ojos mirando a su presa gujin se quitó casualmente la antigua espada de bronce desenvainada que colgaba de su cintura asintió y sonrió casualmente como una brisa cambiante en el bosque de bambú fan li sostuvo la empuñadura del cuchillo y el cuchillo se desenvainó lentamente sus ojos se volvieron cada vez más feroces hazlo todo si no puedes aguantar detente la evaluación ha terminado por supuesto también puedes derrotarme la evaluación también ha terminado dicho esto la sonrisa desdeñosa en la comisura de su boca reveló sus pensamientos ha pasado mucho tiempo desde que alguien actualizó la evaluación por lo que naturalmente tiene que aprovechar la oportunidad para pasar un buen rato y ver la apariencia y el comportamiento de la otra parte que no pudo alcanzar especialmente la apariencia actual lo hace sentir avergonzado lo hace aún más inaceptable y quiere romper su apariencia de inmediato y finalmente hacerle rogar por misericordia cuando terminó de hablar la espada larga fue desenvainada y el impulso de todo su cuerpo se condensó al extremo la figura que estaba sacando lentamente la espada se abalanzó hacia adelante y la espada larga estalló en una luz brillante y cayó sin usar energía espiritual hazlo con todo Gujin miró la figura que apareció frente a él en un instante y analizó la situación del oponente en su mente la espada larga atravesó el aire y emitió un silbido agudo el aliento agudo hizo que las características yingua de la piel mostraran instintivamente una actitud defensiva reprimiendo el yingua que estaba a punto de emerger Gujin levantó casualmente la espada larga en un ángulo extraño y bloqueó la espada larga con una postura inusual maldita sea las ondas del zumbido del metal hicieron que Gujin obviamente no fuera adecuado para la postura de sostenimiento de la espada con toda su fuerza pero tomó el cuchillo con firmeza la joven que estaba observando incluso cambió un poco su expresión con su nivel de fuerza vio claramente que la espada larga se balanceó ligeramente esto se debió a que la fuerza de retroceso afectó el control de la espada con un solo movimiento quien ganaría y quien perdería ya tenía una conclusión básica en su mente zumbido la espada larga de Gujin zumbó y tembló y la enorme fuerza del movimiento de la espada estalló instantáneamente lo que hizo que Fan Li que apenas controlaba la espada larga cambiara su expresión y sintiera la fuerza aterradora como el rugido de una bestia salvaje la espada larga que tenía en la mano apenas podía sostenerse y estaba a punto de ser sacudida si no hubiera movilizado todo su poder espiritual probablemente habría golpeado la espada larga para un espadachín esto es sin duda más doloroso que la derrota la expresión orgullosa original de Fan Li cambió sus ojos se abrieron y había un profundo horror e incredulidad en sus ojos parecía que había una bestia rugiendo en la espada larga tratando de liberarse de su control rápidamente movilizó toda su energía espiritual para reprimirlo pero aún así no pudo evitar dar un paso atrás y luego bloqueó la fuerza aterradora Fan Li estaba distraído ¿qué tipo de fuerza era esa de ahora? ¿es esta la fuerza que se puede poseer simplemente abriéndose paso hasta el reino del ki nutritivo? es varias veces más fuerte que la suya y apenas puede resistirla con energía espiritual Gujin vio que la expresión de la otra persona cambiaba y su boca se arqueó ligeramente era despreocupado y casual pero eso no significaba que no tuviera mal carácter la otra parte lo miró con desprecio y quiso tratarlo como una presa naturalmente le dejó ver claramente quién era la presa paso Gujin dio un paso adelante como si estuviera dando un paseo tranquilo por el jardín pero en un instante su figura desapareció del lugar y apareció frente a Fan Li quien acababa de retirarse y se detuvo como si se teletransportara ante los ojos horrorizados de la otra parte la espada larga atravesó el aire ding 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 el sonido de la colisión de metales pesados resonó en el campo de duelo vacío Fan Li que originalmente era arrogante fue reprimido por la espada de Gujin los movimientos de espada aparentemente casuales de Gujin eran obviamente técnicas de espada básicas pero cada espada hacía que Fan Li temblara de miedo e incluso sus manos no podían dejar de temblar la boca del tigre se había agrietado en algún punto y la sangre fluía hacia abajo de hecho Gujin ni siquiera usó tres puntos de su fuerza ahora y mucho menos las cartas de triunfo como Jin Yan y Leiting ni siquiera usó su energía espiritual solo confió en su fuerza física para aplastar al oponente originalmente quería probar hasta qué punto su esgrima no iniciada se alejaba del nivel de entrada pero el oponente ni siquiera tenía las calificaciones para permitirle usar su esgrima si no hubiera sido por darle una lección al oponente Fan Li habría perdido sin oportunidad de retirarse ante la primera espada al final Fan Li que apretaba los dientes e insistía sintió que su brazo estaba a punto de romperse finalmente su actitud arrogante se hizo añicos bajó la cabeza y pidió que se detuvieran pero Gujin no le prestó ninguna atención después de que Fan Li escuchó el sonido de los huesos de su brazo crujiendo y gritó que se había rendido Gujin detuvo su espada y la retrajo sin siquiera mirar la apariencia rota de la otra parte se dio la vuelta y se acercó a la joven la evaluación ha terminado los ojos de la joven aún revelaban conmoción finalmente respiró profundamente para calmarse y asintió con la cabeza diciendo te informaré de tus resultados tu cerebro espiritual recibirá la información de la clase esta noche y mañana irás a la escuela a tiempo ambos ignoraron a Fan Li que estaba allí con cara de muerto y se fueron después de despedirse Gujin fue al pabellón de artefactos antiguos y le entregó los talismanes hechos esta mañana a Chengen los talismanes y los talismanes que se colocaron aquí antes se vendieron todos en un día Gujin obtuvo un total de más de cuatro mil piedras espirituales para muchas personas una fortuna así es inimaginable sin embargo a medida que la fuerza de Gujin se vuelve cada vez más fuerte necesitará consumir más recursos y el valor será mayor las piedras espirituales frente a él parecen ser muchas pero si ingresa al reino Chengu es posible que ni siquiera pueda comprar una práctica decente por supuesto la academia lo proporcionará pero no todas las técnicas que se transmiten son técnicas de culturismo a partir del reino Chengu el nivel de las técnicas es muy importante entonces Gujin tiene que acumular capital ahora después de regresar a casa Gujin continuó haciendo la formación cuando su poder mental se agotó meditó para recuperarse después de la recuperación continuó haciéndola solo cenó y descansó un rato hasta la madrugada Gujin abrió los ojos después de recuperar su poder mental después de mucho esfuerzo hizo cuatro talismanes y cuatro talismanes hoy acostado en la mecedora sintiendo la fresca brisa nocturna bebiéndote y comenzando a mejorar meridian mejora con la experiencia de las dos veces anteriores Gujin no se sorprendió demasiado esta vez pero el efecto de la actualización no fue nada malo después de la actualización todos los meridianos sutiles de su cuerpo se abrieron los meridianos también son más fuertes todos los meridianos están abiertos Gujin no pudo evitar sentirse feliz cuando vio la situación de los meridianos generalmente los practicantes en el reino de nutrición de ki solo abren los doce meridianos y los ocho meridianos extraordinarios pocas personas abrirían otros meridianos sutiles con tranquilidad solo cuando uno alcanza el reino Chengu y practica la técnica será capaz de abrir los meridianos requeridos según los requisitos de la técnica y dada la situación actual de Gujin no importa que técnica practique en el futuro no habrá obstáculos bajo la luz de la luna Gujin practicó el método de culturismo absorbió energía espiritual y fortaleció la energía espiritual en su cuerpo no había comprendido completamente la base que aportaba la mejora de los meridianos a penetración más tres generalmente cuando los meridianos de los practicantes se abrían a su nivel podían lograr un gran avance pero la velocidad de apertura de los meridianos era demasiado aterradora a pesar de que la energía espiritual se había fortalecido muchas veces todavía no había comprendido completamente la base de la apertura de los meridianos y mucho menos la búsqueda de una base más perfecta y consolidada pero Gujin no estaba preocupado ahora estaba practicando muy rápido según su inferencia podría ingresar perfectamente al reino Chengu en aproximadamente dos meses y al día siguiente después de practicar Gujin fue a la escuela y le entregó el talismán que hizo anoche a Chengen después de llegar a la universidad todavía se enfrentaba a innumerables miradas preocupadas después de escuchar su discusión Gujin no pudo evitar suspirar que sin importar la época la propagación de chismes estaba al nivel de una bomba nuclear oye escuché que Gujin pasó la evaluación y entró a la clase del reino de nutrición ki es verdad no es un pedazo de basura cómo logró llegar al reino de nutrición ki tan rápido shhh baja la voz pero es realmente difícil de creer hace cuánto tiempo se informó que derrotó a nutrición ki con una espada en el segundo nivel de entrenamiento físico y ahora ha logrado abrirse paso hasta el reino de nutrición ki no sólo eso escuché que también derrotó a fan li durante la evaluación fan li ese joven al que le gusta hacerles las cosas difíciles a los estudiantes que toman la evaluación en realidad también fue derrotado no importa si lo pienso Gujin derrotó a kinourishin con una espada en el segundo nivel y ahora ha cultivado ki no es normal que derrote a fan li pero lo que resulta difícil de creer es cómo es posible que este pedazo de basura se convirtiera de repente en un genio Gujin se mostró completamente indiferente a las discusiones que se producían a su alrededor no se enojaba con las críticas ni se alegraba de la admiración de Chen Zhang según la información enviada a su cerebro espiritual anoche encontró su clase la clase superior en el reino de la nutrición del ki frente al lago que estaba tan tranquilo que reflejaba el cielo había un solitario puente de bambú el puente de bambú serpenteaba y conducía al pabellón en el lago el pabellón era grande y bien ventilado y se podía disfrutar del paisaje del lago y las montañas rodeadas de montañas hay que decir que después de que el mundo cambió la tierra se expandió cientos de veces y también surgieron innumerables maravillas como aquella de la academia donde cada paso era una escena cuando gujín llegó ya casi era la hora de clase y la mayoría de los estudiantes estaban presentes cuando lo vieron llegar todos lo miraron fijamente hubo curiosidad escrutinio insatisfacción y provocación al mirar el pabellón había unas 30 personas presentes todas ellas muy jóvenes la información de anoche tenía una introducción general y eran la clase superior en el ámbito de la nutrición del ki la mayoría de ellos eran rostros jóvenes de 16 o 17 años e incluso no eran infrecuentes los estudiantes de 15 años que acababan de entrar a la escuela se puede imaginar que los talentos presentes eran todos genios extremadamente destacados encontró un asiento para sentarse y había una pequeña mesa antigua con incienso sobre ella después de un momento el sonido profundo de la campana se escuchó y una figura también surgió del aire y aterrizó en el pabellón se trata de un hombre de mediana edad vestido con una túnica negra alto de rostro áspero que exuda un aura feroz y sus ojos ejercen una gran presión sobre la gente esta es la instructora de la clase Shui al verlo venir el grupo de genios inmediatamente se sentó obedientemente Shui miró a Gujin y dijo en voz baja este es el nuevo estudiante Gujin conozcámonos después de una sencilla introducción comenzó la clase después de que Gujin ingresó al reino de nutrición aquí no eligió el departamento de formación en primer lugar ya puede hacer formaciones intermedias si entra en una clase en la que todavía se están estudiando formaciones elementales sin duda será una pérdida de tiempo en segundo lugar en el campo de la formación la comprensión es más importante la enseñanza con el ejemplo no es tan buena como la propia comprensión por muy bien que enseñe el instructor no es tan buena como la propia comprensión por tanto el profesor es sólo un auxiliar y depende más de uno mismo la mayor ventaja de permanecer en el departamento de formación son los recursos de dibujos de formación en el pasado Gujin no tenía dinero y aún así valoraba esto pero con su capacidad actual para ganar dinero los sorteos de formación no son un problema en absoluto entonces decidió tomar el camino del cultivador de hecho los cultivadores son personas que practican en todo el mundo ya sean maestros de formación refinadores de armas o alquimistas pero en términos generales cuando se habla de cultivadores se refieren a personas que se centran en practicar su propia fuerza y aquellos que estudian formaciones píldoras y refinadores de armas tendrán títulos especiales al ingresar a la clase de cultivador podrá aprender más sobre el conocimiento de la cultivación por ejemplo ahora está en el reino de nutrición de Ki por lo que desea aprender sobre el conocimiento de la nutrición de Ki Yun además la clase de entrenamiento también tiene recursos al igual que los dibujos de formación del sistema de formación la clase de entrenamiento tendrá la oportunidad de ingresar a varias ruinas y tesoros para explorar y practicar existen oportunidades de obtener diversas oportunidades y capacitaciones también se realizarán diversas evaluaciones en horarios ordinarios si los resultados de la evaluación son buenos también se les recompensará con recursos de formación los recursos son escasos en todo momento al igual que las píldoras de Ki y sangre que se utilizan en el reino de refinamiento corporal y las medicinas espirituales que también pueden mejorar el Ki y la sangre pueden acelerar el temple del cuerpo muchos niños de sectas familiares pueden obtenerlas la velocidad de cultivo está muy por delante de otras las píldoras de Ki en el reino de refinamiento de Ki así como otras medicinas espirituales que mejoran la energía espiritual no son cosas baratas aquellos que provienen de familias numerosas o cuentan con apoyo tienen naturalmente un camino de cultivación fácil mientras que aquellos que provienen de familias comunes sólo pueden esforzarse por conseguir recursos a través del trabajo duro Shui inició la clase a diferencia de las clases del sistema de formación la clase de entrenamiento se centra en su propio cultivo y fuerza Gujin ahora tiene en sus manos un libro sobre habilidades corporales básicas dominar las habilidades corporales y usar la energía espiritual aumentará enormemente la velocidad además de las habilidades corporales la academia también puede elegir un paso de habilidades de ataque como habilidades con la espada habilidades con el cuchillo puños y palmas etc por supuesto los grados no son altos y sólo se usan en el reino yanqui serán cambiados en el reino de Chengu Gujin eligió la habilidad de espada kingzen una habilidad de espada que se centra en la velocidad y la ligereza sin embargo aunque lo eligió no tenía pensado practicarlo ni siquiera es un nivel de entrada en el kendo más básico por lo que es mejor continuar estudiando los conceptos básicos también será una buena base para aprender poderosas habilidades con la espada en el futuro ¿verdad? una clase le dio a Gujin mucha frescura sin darse cuenta con el sonido de la campana la clase terminó pero Shuyin no se fue y todos los estudiantes se sentaron en sus asientos tengo algo que informarte dentro de un rato se abrirá un reino secreto al escuchar la palabra reino secreto los ojos de todos se iluminaron mostrando una mirada de sorpresa e incluso no pudieron reprimir la discusión bajo la mirada de Shuyin se calmó rápidamente Shuyin continuó no te pongas feliz demasiado pronto este reino secreto es para los practicantes en el reino Chengu al oír esto todos se pusieron tristes estaban solo en el reino yanqui este reino tiene medicinas espirituales que pueden mejorar el poder espiritual por lo que es de gran ayuda para los practicantes en el reino Chengu pero la cantidad de medicinas espirituales es limitada para no consumir en exceso medicinas espirituales y perder la capacidad de regenerarse continuamente incluso los practicantes en el reino Chengu tienen pocos lugares a los que entrar y necesitan pasar por muchas pruebas ¿y qué tiene que ver contigo? al escuchar esto todos miraron a Shuying expectantes Shuying fue decisivo y no era de los que mantenían a la gente en suspenso dijo directamente la academia piensa que la energía espiritual en el reino secreto es mucho más rica que la del mundo exterior lo que favorece el cultivo del reino de nutrición de ki por lo tanto a un grupo de practicantes en el reino de nutrición de ki se les dio una cuota por supuesto el número es limitado y también necesitan pasar la evaluación para obtener la cuota en ese momento los estudiantes no pudieron evitar mostrar su alegría y todos estaban emocionados especialmente algunos estudiantes en el máximo reino de nutrición de ki sintieron que esta oportunidad les fue dada para ayudarlos a abrirse paso en el reino también estaban muy confiados y sentían que esas cuotas debían ser suyas Shuying continuó la evaluación se llevará a cabo en cinco días los participantes que quieran participar podrán inscribirse en estos pocos días después de explicar el asunto Shuying se alejó flotando Gujin no sabía si este era el misterio de la técnica del movimiento corporal o si Shuying ya podía volar en el aire si pudiera volar entonces Shuying era al menos un practicante en el reino de la rueda del destino por encima del reino de Chengu después de que Shuying se fue el pabellón en el lago Kinghin explotó de repente todos los estudiantes no pudieron evitar reunirse para discutir muchos estudiantes dijeron que tal o cual persona definitivamente estaría calificado y lograría ingresar con éxito al reino de Chengu algunos de los hombres fuertes reconocidos de la clase aceptaron estos halagos y mostraron su confianza en ese momento un estudiante vestido como un hombre noble muy joven y podría decirse que era un adolescente se acercó era mucho más bajo que Gujin y estaba seguro y orgulloso en sus huesos como si fuera superior a los demás eres Gujin escuché que derrotaste a un cultivador en el reino yanqui en el segundo nivel Gujin miró a este chico que sólo tenía unos 15 años con los ojos llenos de insatisfacción y provocación y asintió con una sonrisa un esa persona realmente perdió la cara del reino yanqui pero si estuviera en el segundo nivel de entrenamiento corporal definitivamente podría derrotar fácilmente a esa persona el hombre levantó las cejas y miró a Gujin como si quisiera demostrarlo al ver a este chico infantil y terco que obviamente estaba enojado Gujin se sintió un poco divertido por supuesto el maestro Chen entró en el reino de la nutrición del ki a la edad de sólo 15 años lo que hace que muchas figuras de nivel genio palidez en comparación todo se debe a que el maestro Chen es tan talentoso que fácilmente atravesó el reino del refinamiento corporal de lo contrario donde tendrían algunas personas la oportunidad de hacerse famosas un joven de aspecto astuto se acercó y su actitud de la cayó casi hizo reír a Gujin a carcajadas se puso de pie más alto que los dos hombres y la actitud que mostró instantáneamente reprimió a los dos hombres dejando al joven arrogante aturdido por un momento y luego casi saltó como un gato al que le pisaron la cola como genio con gran reputación en realidad se vio oprimido por la popularidad de una persona que entró en el reino de la nutrición del ki a la edad de 18 años esto lo haría sentir avergonzado Gujin no tenía intención de prestar atención a los dos hombres en absoluto abrió su abanico plegable y se fue libremente su figura atrajo la atención de muchas chicas aparte de otras cosas Gujin era reconocido por su apariencia y comportamiento lo cual era suficiente para vencer a todos oye participarás en la evaluación de la cuota del reino secreto se escuchó la voz de Chen Rui Gujin asintió y su figura desapareció al final del puente de bambú muy bien si tengo la oportunidad definitivamente te derrotaré frente a todos y dejaré que todos vean quién es el verdadero genio Chen Rui apretó los dientes los dientes